Ahí está, cambié el título, GTA V, actualizar información, activar la autodestrucción inminente del sistema, hackear base ilegalmente de datos de virus de la NASA, desconectar la abuela, aceptar. Perfecto, brother, tan fácil como eso, pa, yo voy sin voltereta. Ahí cambié el título. Un feed con Faraón Love Shady, más vale, Pedro, Pedro, peligro, sos un peligro vos, Pedro, eh. ¿Qué onda, si me trabo la cámara o no? Todavía no, qué raro que no se me haya traído la cámara, padre. Ya está la ropa nueva, pusieron la ropa nueva en el server. Olvidaste, olvidaste que se entiende, Olopoli. Olvidaste, Refx, va. Ahora sí, vuelve el edificio y después capaz que me meto con el otro, que no me acuerdo ni cómo se llama, pero con ese me cago a tiro de una manera, amigo. Con eso estoy practicando papear en stream, boludo, porque off stream duermo a todos, pa, la otra vez era yo solo ayer, contra cuatro polis. Vienen los polis y me hacen sujeto, levante la mano, pero chupame el enano, le hago. Maté a cuatro polis yo solo con una pistolita, pa, ¿quién me dijo algo? ¿Quién me va a decir algo si estaban todos en el piso? Bueno, me mataron porque eran seis, pero bueno, los ricas que a tiro, pa, que no se hagan los piolas que son re densos. Y para el cambio lo deje para la izquierda. Madafucking bien, soy mofo chillin', apocorso me chupen, al chiquipuñalada, pa, chiquipuñalada. Ayer pegué, ustedes no me vieron así. Ah, amigo, no, ayer también me bajé a nueve polis, boludo. Ranty, rodeando, obviate. Ah, pasa que todos ustedes ven los stream de los pibes, y cuando yo no estoy en stream, estoy jugando igual, la mayoría de las veces. Y está en el stream de Franschek y Barbues y todo eso, y van a ver lo que pego, pa. No hay clip, ¿no? Ah, no, amigo, pero es que hay un clip muy gracioso, amigo, hicieron un evento de bolas de nieve. Hicieron un evento de bolas de nieve y yo entré tarde porque había ido a grabar un tema y llegué como a las tres de la mañana. Pará, amigo, les quiero mostrar un clip de ayer, que está en el stream del Ricky. Mirá, mirá, miren, no se trabó todo. ¿Dónde está el Ricky? A ver, el Ricky, a ver, el Ricky, a ver, el Ricky, a ver, el Ricky. Miren, 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 miren. A ver. Pantazo principal. Discordia. ¿Lo están viendo ahí, no? Mirá. No, no. Amigo, pusieron para tirar bolas de nieve, mirá. ¿Está ahí bien? Le dije, mirá, mirá, mirá cómo lo bajó, le dije. Al pingüino, al pingüino, al pingüino. A uno que está distraído, mirá. Amigo, épico. Pasame una, pasame una. Víctor, reciénme qué tenés. Víctor, reciénme qué tenés. Amigo, épico, las bolas de nieve, amigo, podés descansar a cualquiera. Amigo, ¿puedo agarrar a uno distraído? Y lo dormís de una. Qué hijo de puta, amigo, la puta que los parió. Y encima creo que me quedan ocho, así que ahora. Voy a tirar bolas de nieve full. La voy a malgastar como una profesora mala. A ver. Sí, mirá, tengo siete bolas de nieve, amigo. Voy a agarrar a uno distraído y lo voy a sentar de una. ¿Vos sabés que copito de nieve? Si salgo en lo que se especializa es en tirar copito de nieve, rey. ¿Para qué cambia el título? Manden, manden, manden el clip. Sáquenle el clip a ese y mándenlo. A la poli, amigo. Voy a agarrar un poli. Le voy a dar con una bolita de nieve en la cabeza. Ay, sí, 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 sí. Uy, qué tarado, amigo. Estaba yendo para atrás. Uy, amigo, sí, sí, sí. Lo bajo de cheto, lo bajo de cheto. Amigo, pero es demasiado gracioso porque vos si con una bola de nieve le da a uno distraído en la cabeza, cae. O sea, cae como que hasta daño le hace, ¿entendés? Imaginate si mato a uno con una bola de nieve en la cabeza y lo duermo. Me cago en la risa. En el evento que hicieron bajé como a tres, tipo ahí, de los que estaban distraídos, amigos. Muy gracioso. Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. ¡No! No hay nieve, pará, amigo, no hay nieve. No me la conté que no hay nieve. No, amigo, me acabo de rescatar que no hay nieve. No me la contés, brother. Sí, te saco una banda de vida, amigo. Va, no una banda, pero te llega bastante. No me la conté que sacaron la nieve, Zully, rey. Me la bajo una loculla, una loquilla. A ver si puedo lookear una motopilis. No lo puedo hacer, no lo puedo hacer, pero al parecer. Vamos a tu casa solo para desaparecer. Oh, shit. Vamos, vamos, vamos. Vamos a buscar alguna víctima, alguna víctima para tirar por la nieve. Vamos. A ver, a ver, a ver. A ver, a dónde voy, a dónde voy. No, al conce no, porque es mi propio conce. Me van a echar. A un lugar donde cosa tengo que ir. A la poli, a la poli, a la poli, a la poli. A ver, a la poli, a ver, a la poli. Voy a la comisaría. Dale, irrespetá al entorno, chabón. Bueno, pero tampoco que estoy tirando un tiro. No, mirá, puedo tirar de la moto, amigo. Puedo tirar de la moto, amigo. Dale, mandale. Dale, mandale. A la grow, a la grow, voy a la grow. Tengo la moto re rota, pa. Para que la arreglo, por si tengo que capa de la poli. A ver, ¿te imaginás? Me van a dar nueve años de prisión por tirar bolas de nieve en la cabeza, pa. Olídate. Me van a dar un grado cuatro por bajar un poli con una bola de nieve. I, I. I burn stupid patience. Me van a bañar. ¿Qué me van a bañar, pa? ¿Qué tiene de antirro tirar bolas de nieve cuando no hay nieve en la ciudad? Nada. Voy, 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 voy. A ver. Pero me voy a cambiar la ropa y me voy a poner una máscara porque si no... Me van a sequear. Sequeado, pa. Seque aprobado por andar tirando bolas de nieve en territorio ajeno, rey. Olvidate, se fue a uno de los vagos. Bolillazo de nieve en la cara. ¿Te pensás que no, pa? ¿Te pensás que no? Igual esta moto es una pija para escapar. Pa, banca me quedó a pagar. El Edi se re para de mano, pa. Olvidate. El Edi se manda a hacer para de mano con tu hermana. Mirá, que milaguricio. Pará, 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 que me cambio. Pásame la botella. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Te paso la ropa nueva, padre? Máscara, 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 máscara. Sí, 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 sí. Operación encubierta. No, ¿sabés qué? La cara de copito de nieve, amigo. Olvidate que copito es un copito. Mirá. Olvidate mejor que esta. No hay padre. El cabeza de nieve Johnson. Ídolo en cabezas. Listo, ya está. Ahí me sacó esto. Púmbate. Olvidate. Me cambio la llanta por las Dudinsky. A ver, ahí. Pará, pará, no. Una blanca, una blanca. Ahí está, pantalones. Ahí está, olvídate. Tremendo bulto, mirá. El que me dice algo, le peló el bulto. ¿A qué me van a decir algo ahora si ahora no hay nieve? Pa, puedo estar full en pelotas. ¿Este quién es? ¿Este quién es? No, hay cinco poli, amigo. Le voy a robar a uno con una bola de nieve. Olvidate. Valorá vida, pa. No me la conté que soy blanco. ¿Por qué soy blanco, amigo? La concha de tu madre. No. ¿Qué falta? Bájate, bajate. No me la conté. No me la conté. No me la conté, bro. Uy. Me levanta las manos. Sí, sí, bro. Tranquilo, facha. Ay, amigo, le quiero tirar un bolillazo. Muero por tirar un bolillazo. Logo, yo estaba yendo a la buraco, compá. No iba a ser ni una mala. Vos sabés, un tipo de negocio. No me la conté que me llevas de reen, la puta que te parió. La puta que te parió, loco. Empezamos pa'l orto, che. Empezamos pa'l orto, che. Empezamos pa'l orto. Ya la puedo bajar las manos, que la tenés atadita. Ah, está bien, compa. Mil disculpas. Che, loco, ¿dónde me llevas, compá? ¿Dónde me llevas? Y arroba una tiendita. No te voy a hacer nada, vos quedate tranqui. Está bien, compá. Si quieres te ayudo de última. Vos sabés, está topiola acá. Está topiola. Muerte a la gorra. Es más, ¿sabés qué puedo hacer yo, compá? Si vos me lo tenés permitido. Vamos, va adentro. ¿Sabés qué hago? ¿Sabés qué hago? ¿Sabés quién soy yo? ¿Quién sos? El cabeza de nieve McLean. Mirá, mirá lo que tengo en la mano. Si me dejás... Ahí. Mirá, lo bajo al poli con esta y vos te vas. ¿Te parece? De una. Nada, dejá, dejá. No, si no te van a meter en quilombo vos también. No importa, pá. Los cinco puntos los tengo atados en el pecho, rey. Arroillote a mí, vale. Está bien, pá. Está bien, me arrodillo. No, no le voy a disparar nada porque estoy atado supuestamente. Ahí estamos. Cuidadito. Si necesitas algo, me avisa. Se vería un sujeto con un rehén que acaba de entrar... No te puedo creer. No me la conté. No me la conté que no hay poli disponible, pá. Digo... No me la conté que... No me la conté que... No me la conté que es la cancha de la lora, brother. A ver. Sácate la botella. Acompáñame. Está bien, pá, está bien. Vamos. ¿Qué onda vos? ¿Cómo te llamás? Yo me llamo... El copo de nieve McLean. Ah, piola. Sí, sí. Uy, opa, opa. Corré, compa, corre. Corré, compa, que si vene... Uy, no, me la conté. No me la conté, bro. Vos tranquilo que yo no te traicionaré en ningún momento. Me agrada, bro. Si no, ya te podría haber redado un tiro si ni me quitaste la pistola. No, no, pero te até las manos. Te até las manos, tranqui. Estoy desatado igual, bro. No, te desaté los pies y la estante. No, estoy desatado. Igual, tranqui, tranqui. Yo no voy a flashear ninguna. Pa, está todo repiolando vos. Yo confío en vos. Más vale, pa. Ni a palo te traiciono. Va a muerte a la gorra. Si querés vamos a la comisaría, lo bajamos a todos esos giles. ¿Qué te pensás? No, yo... Tanto así, no. Tanta sangre. Ah, está bien, está bien. Todo piola. Yo le robo ahí un par de giles y... Ya está. Está bien, está bien, compa. Es de respeto. Es cuestión de respeto acá. No me va a ir a robar a la gente. Por eso no te saco nada, ¿viste? Está bien, gato. Sobre piola vos. Si algún día tengo un compa que te quiera robar, le voy a decir que no te robe, ¿sabes? Dale, gracias, guacho. ¿Cómo es tu nombre, pa? Eh, yo me llamo El Pedro. El Pedro. Pedro Picapiedra, pa. Sí, sí. Estoy haciendo la voz del otro PJ. Perfecto, perfecto. A ver si esta gente tiene plata. ¿Qué? No puedo levantar la... Ahí está. Rayata ahí, así. Después no me dicen qué te acerques, ni cosas raras, los cobandientos. Vale, pa. Todo re piola acá. A ver. Pedro, peligro, dale. Confiamos vos, peligro, ¿eh? Ah, yo no te lo puedo creer, bol. Otra vez. Otra vez. Otra vez. No me la contés. Y no me la contés. De japa. ¿Qué onda entonces, compa? Anda tranquilo, ya fue. Ok, ok, me voy. Sí, fue. ¿Qué onda, alcance? Pero rescatate. ¡Recatate! ¡No! ¡Recatate, gato de mierda! ¡Recatate, Gil! ¡Puto cagón! ¡Coto cagato! Ay, amigo, no fue gracioso porque no lo bajé, amigo. La onda sería bajarlo. Ay, amigo, ¿te imaginás si caía de la moto ahí? Y le robaba yo a él. Dejá, era traidor. Es que, hablando posta, amigo, por reglas, en el momento que me desató yo podía apretar barra TH y amenazarlo a él para que me suelte porque en ningún momento me cortó ni comunicaciones ni me quitó la pistola. Pero bueno, iba a ser de Gil porque el chabón si quería me podía quitar la pistola. El bolita López, pa. No me la conté que estoy solo. A ver quién está por acá. El bolita McLean. No, no estaba atado de manos. Y mirá el último me que tiró. Le ata las manos y los pies. No me la conté que había un poli. Ah, bueno, el le ata la mano y los pies me lo tiró después de que yo le haya dicho que no me ató. Pero antes me había puesto lo de Sata. ¿Dónde está este gato? Perfecto. A ver si está este gato. Mirá, le desata de los pies y del estante puso. Ah, verdad, me desaté los pies. Uy, bueno, mejor decir que no flashen entonces. Amigo, no me atiende nadie. Y no me atiende nadie. Y no me atiende nadie. No me atiende nadie. Atiéndame alguien, luego necesito primeros auxilios. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área. Ven y Sara, mi dolor, tiene la cura de este amor. Amigo, estoy en las... Ah, no estoy tan lejos igual, amigo. Pensé que estaba re lejos. ¿Sabés cuántas bolas de nieve tengo? Uy, tengo solo tres, amigo. ¿Para qué le tiré tantas al chaboncito? La puta madre. ¿Dónde consigo bolas de nieve ahora? Tengo que guiar un freezer. ¿El Riggi? Me la conté que está el Riggi. Demasiado Riggi, 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 Riggi. Parece que el Riggi, ¿sabe por qué no lo llamo nunca? Porque el Riggi trabaja una locura en el Conce, amigo. Y nos re sirve que trabaje en el Conce. Y si no hay nadie más y está él en el Conce. Uy, allá hay un auto. Mira, dime, jefe. Mira, dime, Riggi, Riggi. Mira que hay, puñeta. Oh, oh, oh. Uff. ¿Qué está haciendo? Oh, maneja. Manejan como el ordo. Manejan como el ordo. ¿Estás al pedo? ¿Me venía a buscar? Sí, sí. ¿Dónde está? Pásame. Mandame un mensaje así te mando. Uy, porque no te puedo agarrar el contacto. Solo te puedo llamar. Vamos. Dale. Dale combustión imaginaria. Pásame la botella. Voy a beber el nombre de ella. Vos, güey, la solución, olvídate. Le digo, eh, vos, no me metí un freezer en mi casa donde yo pueda sacar bolas de nieve y matar a gente inocente. Ah, lit, eres un mamahuevo, lit. Callate, vos, güey. Hacé caso. Primer cachetazo de advertencia. Está bien, mamahuevo, eh, carnal. No sé cómo hablan los colombianos peruanos o mexicanos como el Bowie. Pero me va a decir algo así. Y ahí le voy a dar el segundo cachetazo de advertencia. Hacé lo que yo te digo, bro. Le voy a decir. ¿Cuánto está, chimique? Mirá que estoy re manija. Hace cuánto no le pegaba gordas como tú en la calle. Hace cuánto. ¿Eh? ¿Eh? Hijo de puta, che. Hijo de puta, che. Hijo de puta. Tengo solo tres bolas de nieve y no tengo miedo en usarlas. Lo único que digo. Ponete ropa. ¿Para qué ropa? ¿Para qué ropa si tengo tremendo bulto? Mirá. Mirá el bultazo que tengo. A mí me gusta muy épico. Se ve una bola de nieve. A ver si me pongo la ropa. Me denegrerizo. ¿Por qué mierda? No soy negro, amigo. Ah, la ropa nueva, dicen. Hay ropa nueva de la cruz. Es verdad. La tengo que probar. Es verdad. La puta que me remí. Parío, ¿dónde estoy yendo encima? Ah, bueno. Voy para allá. Pásame la botella. Voy a beber el nombre de ella. Sacate las zapas ocho veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos, vamos. Haz lo tuyo, estúpido topo que comenta. Dilo. Vamos, dilo. No te diré nada, idiota. Dilo ya. Dilo de una maldita vez. Estroleado, puto. Dilo, dilo. No. No. Gasté una bola. Tengo solo dos bolas, amigo. Tengo solo dos bolas, brother. No me la conté. La puta que me parió. La voy a tener que usar bien, amigo. Si yo no bajo a nadie con estas dos últimas bolas, me agarran con mis dos bolas del bultazo este que tengo y la empiezo a tirar a la cara de la gente. Concha de tu hermana. Tengo solo dos bolas, pa. Y las tengo bien puestas. Buah. Mira, ahí me salchichota. Hola. Mira, ahí me salchichota. ¿What? ¿Me salís? Sí, sí, no, te llamó el anónimo porque no me ando para ver contactos. Ok, ok. ¿Qué onda, compa? ¿Qué anda? No, acá en la concebora. Perfecto, hijillo, pa. ¿Usted? Yo estoy esperando al Rickson, que me vino a buscar. Estaba tirándole mis últimas dos bolas de nieve en la cabeza a la gente. Estoy viendo ahí alguna víctima para tirarle. Ah, bueno. De modo secuencia. No sabés, ayer me recebé, bajé como a cuatro. No, me digá. Yo perdí la final en esa. No, me la conté. Tremendo cebollita, subcampeón, papo en sí. Sí, sí. Y bueno, puede pasar, a veces. A veces ser segundo, a veces ser mejor. Dice la canción. Olvidaste, padre. Olvidaste. Bueno, dejame que le mando la ui de nuevo a Ricky. Dale, dale. Nos vemos. Hablamos. Chau, chau. Ah, bueno. Pásame la botella. El Ricky Full. Le voy a decir que no venga un choto porque ya llegué yo solo corriendo. Tremendo papo en sí. Estoy yendo, chupamierda. Tranqui, tranqui. Tranqui que ya llegué corriendo al garage. Así que. Más bueno. ¿Cuál es el central? El de la Grou, el que está cerca de la Grou. Ah, tú qué. Bueno, nos vemos la conseja. Bye. Dale, dale, dale. Eh, ¿algún lugar que haya visto mucha gente reunida para tirarle un bolillazo en la cabeza e irme corriendo? Me quedan dos bolillas. La conseja, la conseja. Al jefe, al jefe que está re picado. Está re titiado el jefe. Así que dale una bomba. Sí, vamos a hacerlo. Una bomba de papa. Una bomba de papa, dale. Lito, olvídate. No se diga más, pa. Hablame, señal. Mirá qué facha mi sautito, pa. Uh, qué lindo. Ahora sin nieves. Se ve el sol retumbando en las praderas, praderas. Mirá el auto de billerito. Opa. Opa, opa. Ganga Style. Ahora sí, pa. Ghost Rider, un poroto. Pa. No, amigo. Pero ¿por qué apunto con la pistola? Re asesino. ¿Quién se hace piola? Imaginá que va así. ¡Tum! Y le pego en la cabeza a uno. Agarrá su entrada. Agarrá su entrada. Acá sí o sí tiene que haber alguna víctima. ¿Qué? Amigos, no hay gente en el garaje central. No te la puedo creer. No, amigo. Siempre hay gente acá. Bué, ¿por qué tengo rota la motora? Si no, la choquen de un avión mío es una mierda esta moto. ¿Dónde está toda la maldita ciudad, perra? ¿Dónde se encuentra la maldita ciudad? Ah, están todos cambiándose de ropa, seguro. Entonces vamos a hacer una maldad. No, no hay nadie acá. Amigo, no te la puedo creer. No te la puedo creer, amigo. ¿Por qué hay tantos autos y no hay nadie cambiándose? Encima un Ferrari, eso está ilegal, bro. Está ilegal eso. No se puede usar un auto. Ropa nueva. Sí, sí, sí. Ya me pongo la ropa nueva. Ya me pongo la ropa nueva. Pasa que quiero gastar estas dos últimas bolillas vestidas así. Entendé, porque si me pongo otra ropa de banda y tiro bolillita, pierdo mi seriedad, brother. ¿Entendés, pa? Ahí me pongo la ropa. 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 Me tengo que salir de servicio. Otra cosa, Mavinladen. Muy importante. Listo, me salí. Vos callate, ¿eh? Vos callate que vos no viste nada, estúpida. Pará, pará, que esta estúpida me miró muy mal. ¡Mada puta! Amigo, es muy difícil dar esa patadita de mierda. Bueno, voy a hacer pilombo en... ¡Uy, un poli, un poli, un poli, un poli, un poli, un poli! ¡Un poli, sí, 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 sí! No, no, está en moto, está en moto. Me va a rearrestar ese poli si le doy un bolillazo en la cabeza. ¡Uy, amigo, sigue Ghost Rider de la nieve, pa! La calavera de nieve en vez de la calavera de fuego. Ghost Rider, listo. Ese es mi nuevo nombre cuando... ...cuando tiré bolillita. ¡Ah, no va tan lento la motora! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Es muy gracioso cómo caen, amigo, no te la puedo creer. ¡Ay, el Ice Rider, amigo! ¡No, el Ice Rider! ¿Ustedes imaginen estas motos repartiendo bolas de nieve? ¡Al Venice! ¡Al Venice, amigo, voy a ir al Venice! Voy a ir al Venice, amigo, me queda una sola. Una sola me queda. Me queda una sola. ¡Mera, dime, brother! ¿Qué onda, primo? Escuchá, boludo. ¿Qué? Decime. Me hizo una tienda de persecución de 20 minutos, amigo. El poli me empezó a disparar. Me dio vuelta a tú, uno en la mocha. A la mierda el poli. ¡Oh, en la mochocha, che! En la mochocha me traigo a 180. En la mochocha a la brocha. Ayer recién dormía uno con una bolita de nieve, ¿eh? Preguntame si soy gángster. ¡Ah! ¿Quién diría, no? ¡Qué paradoja! Preguntame tener una moto de uno, boludo. Bueno, buscate una moto de dos. ¿Pero por qué siempre me dice que te vayas a buscar? ¿No estás cerca de robar ni un auto, hijo de perra? No, porque acabo de matar a un policía y dejar el moto tirado. Pásame tú y voy a un garage, saco un auto y te veo acá. Dale, dale, dale. Ahí están los vagos. Lo voy a agarrar, le voy a pegar en la cabeza y le voy a poner ese acá probado. ¡Ay, amigo! ¡No están, malditos vagos! ¡Vagos de mierda! ¡Uh! Me la conté. Me la conté que me derretí. ¡Ay, amigo! ¡Cómo cayó el plomado el chaboncito! ¡A Marcos! ¡A Marcos! A ver si está muy lejos. Pásame la botella. Voy a vivir en nombre de ella. Voy a vivir en nombre de ella. Amigo, es muy bueno esto. Es muy bueno esto. Es el Amarco, ¿no? Es el Amarco. Es muy bueno esto porque nadie se espera, amigo, que seque una bola de nieve en el bolsillo y lo duerma. ¡Sube, perra! Amigo, mirá que hijo de puta te marco. Veníme a buscarme. Dice, mirá cuántas cuadras está del garage. ¿Está dos cuadras? Es de una persona, boludo. Amigo, ¿estás a dos cuadras del garage, la concha puta de tu madre? Ah, no sé, que estaba perdido. Lleváme, me siento atrás, boludo. Hacemos un lugarcito. Puta, no, no, no. Encima estoy rengo, amigo, la peor. Uy, amigo. ¿No será que te habrán dado como una pelota en la boca? No, no, me cago a tirar un policía. Gracias, querido. ¿Qué hijo de puta que sos, amigo? ¿Cómo me vas a hacer venir a dos cuadras? Baja. Pásame la voz. Ay, amigo, qué divertido sería dormir a un vago así. Cualquier cosa. Soy Ghost Rider. ¿Me escuchaste, perra? Ghost Rider. Adiós. Gracias, putita. ¿Qué iba a hacer yo? A ver, prima. Ah, la ropa. Sí, la ropa, la ropa. Bueno, ahora sí cambio de arma. Ahora sí. Me pongo a robar y a disparar y matar gente. Upa. Upala, lupala. Gente, el bugo está en stream. Espámenle que me dé bolas de nieve. Que no se ponga en nada. No, ¿qué estoy haciendo, amigo? No, ¿qué estoy haciendo, amigo? ¿Qué carajo? No, amigo, ¿qué? Amigo, ¿qué estoy haciendo? Eso es imprudente, perra. Bájate de ahí, idiota. Ahora sí. Ay, amigo. Ay, amigo. No, Lin. Me pone Cate. Sí, flasheé, ¿no? ¿Cómo voy a decir a la gente que spameé? Seguro van a estar ahí tres horas. No, qué pelotudo que soy. Gente, retiro lo dicho. Yo no empapé nada porque ustedes no saben lo que es un esperen, perras. ¡Ya fue mucho spam! No, amigo. No, Bowen me va a cagar a puteada, amigo. La concha de la lora. No, gente. No, no, no. No pameé, gente. Por favor, gente. La puta que los remis parió. Lo siento, Bowen. Tú sabes, amigo. No puedo controlar a los malditos niños rata. ¿Bua? A ver, a ver, a ver. Si está la de la cruz. No, no está la de la cruz. Mentirosos. ¿Dónde hay ropa nueva? ¿Dónde hay la container? No creo que hayan puesto ropa nueva porque cuando ponen ropa nueva está toda la ciudad, toda tonta. No sé. A ver, está. No, amigo, olvidate. ¿Todavía no está? Ay, hijo de mil putas. Me retroviaron de nuevo. La concha viene de su puta madre. Uy, sí, soy negro. Bueno, todo es por algo, bro. Por fin puedo ser de mi color natural. Mi color natal. Mi color de origen. Pa. Amigo, estaban todos regediéndome con la ropa y no había ropa. ¿Ves? Que soy un tarado. ¿Cómo le voy a creer a esa gente de mierda llamada fans? Buah. Báqueme que pongo... Cambio el título. Bueno, voy a poner Ghost Rider sentando gira con bolas de nieve. Ahora sí, pa. Este es el título que va. No me sigas, poli. No me sigas, poli. ¿Por qué te duermo, gato? Voy a deshacer el mal. Pásame la botella. Con nolas de nieve puse. ¿Qué? Ahora sí. ¿Dónde está la Conce? Me la olvidé. Ah, está por acá. Ay, amigo. Qué gracioso, boludo. Mal ahí que gasté tantas bolas de nieve en el naranjín, boludo. No, me secuestran. ¿Eh, negro? Me secuestran. ¿Qué le sucede? ¿Uy, estás bien, eh? ¿Qué te sucede, perra? Tranqui, tranqui. ¿Tú quién eres, perra? Linda moto tenés, eh? Yo soy un negro. No, ¿lo maté? ¿Qué? No me la conté que te dormí. La puta que me parió. Tranqui, tranqui. Tranqui, perra. Amigo, no dormí con la pistola. Le quise dar una patada. Ay, te... Te... Uy, what? Ah. Eh... Ay, ay. Bueno, te llevo tu moto. Así después te llevas tu moto misma, bro. Ay. Ya pusiste la ropa lit. Vos, güey, la concha a tu madre. Me retroliaste, hijo de mil putas. Seguro que vos fuiste el que mandó a la... ¿Qué andas haciendo? Mira, dime. Aquí en el río. Ok, ok. Eh... Ahora hablamos, ahora te llamo. Dale a ver. Ay. Vos, hijo de puta. Ay, ay, ay. Doctor, no sabes lo que pasó. No sé lo que pasó, pero lo primero que va a hacer es sacarse la máscara. Yo tampoco sé. Adiós. Ay. Oye, señorita desconocida, ¿me llevas al garage? Si me compran chicha y arepa. Te compro chicha y arepa, pero llépame al garage, por favor. Pero primero, cómpreme. Está bien, perra. Como tú digas. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? No escapes, perra. No escapes. No escapes, perra, te lo juro. cada uno está a 30 una chicha postiéname de chicha para para el pozo pero con sal sal chicha pueden comprar el combo grande que está full el más caro 1175 pero que me entre en el bolsillo si te entra cualquier cosa tengo un tremendo bulto te gusta mi bulto? claro sacate la media de ahí si la media medio metro de pija querré decir seguro eso Maxidiorio dale querido te la puso en el taxi obvio como es tu paypal? paypal y somos dos y los dos queremos lo mismo creo que no es muy complicado 201 201 201 201 70% 70% en la quina pensando como fui tan gil como es tu paypal? ¿qué pasa mamá hueva? flaca flaca mi paypal 19 dale 19 pero no me llevo ninguna chicha no me quieras cagar pero para que se lo haga el otro para espérate ¿cómo era tu paypal? 19 dale 1500 ratón chupame la pija vos 40 lucas me ve hijo de puta no sé quién sos vamos perra no tengo todo el día che ¿te di las chichas? sí a mí no ¿sí? no no yo sé ya sé que no faltan las arepas ah que que hago con meta amigo quiero 45 arepas tengo una reunión familiar ehmm hmm arepas ¿no? pero atenderme a mi perra bueno me voy a ir pero pará 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 pensando como fuiste ágil dale bowe dame bola de nieve bowe bowe ¿estás en el server? le voy a tirar un ticket le voy a mandar un novio me dé bola de nieve que te pensás que no dame bola de nieve la concha de tu madre tengo que vengar a mis padres muertos derretidos que tú derretiste porque sacaste la nieve puta perfecto más que claro se lo dejé al asunto pa que sepa que manda acá que nosotros no somos ninguno giles pa bowe la concha de tu madre te tengo que contar que la concha de tu madre mira el auto que tengo amigo el batimóvil no sé si lo habían visto mira ufa voy a romperle la chucha ufa la tiro porque era una sola y capaz que se huyó dame bola de nieve dale dame bola de nieve amigo amigo lo que va a esta nave ufa upala lupala ufa acá está el compa a ese compa le dije que le iba a dar trabajo amigo amigo le dije que le iba a dar trabajo y lo primero que hice fue pegarle en la cabeza con una bola de nieve no me la contó diría el Ricky Martin ahí me respondió el colombiano de bowe outfit usar 7 traje no 7 no traje no voy a poner este outfit list 5 ahí está el 5 outfit list no que pelotudo 5 santa perfecto y rijillo y ahora lo que voy a hacer es púmbate le cambiamos la yantuski le ponemos unas blancas blancas como la nieve que voy a tirarle a mis enemigos le sacamos esto no estoy bugadísimo le sacamos esto no ponemos unos guantes blancos rica rica la actitud olvidate ahí estoy retrabado guante blanco guante blanco guante blanco la mafia del guante blanco pa ahí está el guante blanco dale pa dale ahí está ahí está ahí está a ver que me puso el bowe amigo y te pediste la mejor pelea de bolas de nieve bueno no sé no te invité porque como yo a mí me habían dicho que ibas a la fms y esas cosas ¿sabes? entonces dije bueno no voy a a molestar a mi amigo rapero entonces o freestyleros me imagino no sé no sé cómo se llaman ustedes pero bueno es por eso que no te invité a la guerra de bolas de nieve listo listo te bloqueo de todas mis redes sociales entonces porque ya si vos no me invitas a una guerra de bolas de nieve en el GTA significa que vos no sos mi amigo perro así que andate a la reconcha puta de tu madre con todo respeto siempre obviamente sin insultar a la concha de tu madre adiós espero que algún día nos cruce de otro juego ya ahí está listo ahora sí ahora sí le explico cómo es la vaina ¿por qué tengo blanco el hombro? me incomoda listo ahora pone outfit 5 rider pero antes vamos a ponernos algo más presentable viste para la ocasión más que nada tú sabes bro tú sabes mi loco pensando cómo fue tan que a ver si hay blanco esto bué re feo donde hay un traje elegante 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 no esto es una mierda este es bueno el 3 ¿no? ahí está pa listo no amigo ya está voy en cuero pero chúpame el pene no amigo ¿por qué se me buguea? la puta que te remit parió ahora seguro me saco la máscara y se me pone otra cosa a ver no falsa la arma uy me di la cabeza contra el el portón mirá dime acá se trabaja bien elegante olvidate elegante por ti apá che bancame un poco que yo iba a contratar a uno y después si está allá afuera esperándolo jefe ¿todo bien? ¿cómo está? mil disculpas mi vestimenta me tengo que cambiar un poco porque no sabía que hacía tanto calor afuera viste yo estaba emponchado de la nieve sí no hay problema está fuera sí la nieve vale 40.000 también está mirá dime bro ¿todo bien? ¿cómo estás compañero? ¿al final veniste acá por el trabajurri? sí sí perfecto riquillo pa bueno vení entra sentado pensando como fui tranquilo que tope la puerta pero para andale todo bien ¿vos? no no más o menos ¿qué pasó? no mandó un WhatsApp el Bowix ¿a qué hora? bueno depende si estoy ocupado o no pero si no de una voy no me llegaron las bolas uy me llegaron las bolas de nieve ¿cómo te hago? vos mandame uy yo si puedo ir o sabes que hoy me diste 10 pero te juro que voy a dormir a 10 personas en tu honor dígame ponete un traje vos ahí me pongo bro pero pará no le decía este igual ¿estás ocupado? no sí sí no sí no no tranquilo yo ya ya creo que resolví perfecto ¿qué va a querer el caballero? vení vení aténdase aténdelo marcus esperame ¿cómo era tu nombre? matías matías esperame acá matí vení vos compás este pibito este pibito que está acá lo traje para contratarlo para que esté full mientras más activa tengamos el conce ahí trabajando mejor hubo varios nuevos hijo de puta de Sam no no la guacha y Ricky no más son los únicos ¿y no hay una más? no cero la única nueva es la guacha que vos estabas cuando la traje o no la conocí después pero sí no me la conté bueno eso te quería preguntar vos qué andás qué decís aceptás que venga el guachín sí yo no tengo drama a ver somos bastante pero están todos vendiendo eso no hay ningún problema con que esté está bastante activo este siempre yo este lo veo por aquí nunca no es inactiva esta viste no no siempre hay gente no 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 ayer puse un poco de orden porque se armó medio una plaza viste claro el que manda acá somos compás corta pero sí por mí obviamente que todos puedan tener laburo a mí no me jode para nada yo no por el laburo en sí porque literal no es por eso es por digo no es por dar el laburo a la gente sino por por mantenerlo full full activo ¿entendés? sí 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 entiendo sí no a mí me parece bien este ¿sabés quién es no? sí sí por eso por eso también ok ok pero bueno no sé nada igual vos sabés de eso no no por eso hay que aclarárselo por las dudas viste y todas esas cosas pero no aclarárselo ni siquiera o sea no no ya sé lo conocí en Cosos de Guerra de Bola de Nieve y le dije ¿cómo te llamás? ah bueno andás buscando trabajo ¿entendés? tipo todo piola ahí como perfecto 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 entonces esto sí a mí me parece bien listo ya estamos cerca de los 2 millones uh bien ahí ayer vendí ayer vendí el coquet te vi ahí en la lista de precios cómo vendiste en la cámara bien 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 compa bien casi saco por 450 pero bendito el verdadero la verdadera no voy a decir bendito y ayer vendí como como 800 800 mil ¿sabés? ah hoy sabés que seguro compro un Tampa te lo piden a ese a 180 mil lo puedo comprar a veces no en realidad no tanto boludo ok que el Drift lo que VIP está a 20 VIP viste ese a ver pará así que bueno está activa todos los muchachos están activos y hay bastante clima así que si pinta un grande grande lo hacemos escúchame eso de una si lo querés vender ese yo si vos lo querés comprar vos decidís comprar lo que quieras es una idioma y además tenemos varias reservas yo creo que yo creo que vamos a pasar los 2 millones una vez por todas por suerte y ese auto si lo compras lo podemos vender a 300 perfecto por ejemplo perfecto perfecto listo voy a ver que onda si se lo puedo sacar a menos se lo saco pero no creo dale que es el mecánico si es que ese auto imaginate que antes estaba a 154 mil a la venta y ahora comprarlo a 180 y full tuning y encima que está recoso es precioso si 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 y más o menos por eso 300 mínimo y podemos pedir más perfecto listo bueno entonces voy a si estamos todos ahora me voy a dar un par de vueltas vestido con máscara de bola de nieve y matando gente tenés bolas si si termino y tengo 10 nomás así que no voy a tardar mucho termino y te puedo pasar más yo no yo no las uso fíjate pero pasame de alguna a ver no sabía que tenías no 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 me quedan 7 no mejor no me la pase guardala guardala puedes tener máximo 10 no no listo entonces si necesitas te la si necesito te la pido dale dale bueno le enseñás acá al chaboncito como es la cuestión si tranquilo ahora me encargo de todo igual es un tiempito de prueba a ver como se desarrolla y todo eso dale y después bueno avisá y nos movemos dale dale sale ese la 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 conceso si 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 hay que estar necesitamos velocidad si 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 listo va mal viste que lindo se maneja así en la nieve de nuevo boludo si boludo mal escuchá compa este es el gerente del lugar así que el te va a estar explicando acá como son las cuestiones te va a dar el contrato ahí por por el tiempito de prueba a ver como se desarrolla todo y después nada depende de vos si le metes acá full está todo piola ok vale listo rey cuídense te dejo acá con él y yo me tengo que hacer un trámite ya le diste bueno no no le diste le doy y claro y si si no no puede hacer nada acercate acá a ver para después mandame en cuanto estamos porque tengo que para poder ver viste yo allá estoy tengo que pestañear pero ni en pedo con la duena que hay firmar la obra son pelotudos o se hacen pará chaval desinspirado 1658 ahora yo le voy a hacer una mínima entrevista me fui allá al fondo me eché un cago spray mamadera estoy nuevo bueno ahora vengo muchachos voy a hacer una cuestión perfecto ahora ya hablamos sentado pensando como fue está que te veía que te veía que te veía que te veía eh ¿me escuchás? voy a hacer una repartija de pijazos en la boca toma ¿vas a guardar alguna casa? no no ¿por qué tenés? ¿qué necesito guardar? bueno podría decir toma ¿qué tenés que tenés? no puedo porque no puedo entrar tengo el pasillo largo pero ¿qué es? ah tengo 10 lucas y una de 10 flecas uh viene ahí ahora seguro sale hacerse una conce me parece de alguna amigo estoy ready dale dale si querés anda consiguiendo todo dale dale conseguí todo listo pa olvidate olvidate que la bola de nieve ataca pa ataca la bola de nieve pa ahora si pa ahora si che no me puse me puse la máscara arriba del cobozo ahí está casco de mierda che venín abierto venís abierto dice venís abierto este esto es ganarse el SK brother este es el SK el SK que tanto buscaba buena hola no ay no le di 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 no ahora estaba muy lejos perra ahora a correr a correr perra corre como el blanco tira al viento escondete escondete antes que te hagan un SK probado amigo es que es difícil tirar de lejos de cerca es fácil porque va a ir al punto pero de lejos es muy difícil amigo encima me chocó ese me cagué todo dije no me la conté que me apuntan ya igual no me pueden hacer nada porque están en el veni y si me hacen algo se recontra regalan y me sale bien la jugada a mi porque me estarían confirmando mis sospechas que ya no son sospechas porque ya sé que los vagos son del veni así que o sea hice sentado como pitángela ay amigo ay amigo como me esquivó me voy a pasar una vuelta más tarde ahora lo corre perra corre uy a ver a ver si hay alguien también voy a intentar robarle a alguien amigo con una bola de nieve igual seguro pero me hace pollo pero tengo que ver que sea un hill no que sea alguien con banana porque me va a hacer pija me va a cagar a tiro uy ese ese mira lo que hago mira lo que hago uy sacó un auto ay vamos perras donde están perras no tengo su maldito trasero para que se los tiene de nieve el copito no no amigo morí no me la contó no me la conté que me morí la concha bien puta de tu vieja a los santos a los santos mamigo si a los santos justo que raro que en el garaje no hay nadie amigo señor contra la pared no oficial no me va a poner contra la pared solo porque es negro solo porque es negro que pasó ¿qué pasó? contra la pared no tiene la bola de nieve en la cabeza ¿lo quiere cachar? lo quiere cachar ¿se quiere lograr o no? no ¿por qué? ay estoy rengo estoy rengo estoy rengo estoy rengo ay me la juego por mi equipo voy en moto 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 me va a hacer caso usted deje de lanzar bola de nieve está bien perdón negrito negrito contra la pared negrito contra la pared uy la puse basta negrito contra la pared que lo van a cachar no no la puse con la pistola ajá soy malvado no la gorra amigo ¿te imaginás si me escapaba la última bola de nieve y le tiraba un tiro en la cabeza? reportado maquinola de una no me quedan más amigo es muy difícil tirar la bola de nieve amigo tipo o sea tenés que sacarle la táctica porque por ejemplo creo que si estás de frente contra la persona o de costado se la das pero viste que ahí tipo yo le estaba apuntando la cabeza y la bola no iba ni en pedo donde yo calculaba que iba a ir las de Salchi pasa que no puedo hacer nada amigo porque estoy sin máscara y por más que vaya con máscara ya está ya saben quién soy y además me tengo que curar mirar mi vida el policía me te dice y me muero pero por qué lo están cachando quizás con una sandía le dabas en la cabeza es que se estaba moviendo amigo si se quedaba quieto lo dormía concha de tu madre ¿cuándo te vas a prender el mapa? amigo gasté todas las pelotas de nieve en el cozo con un chabalora gasté toda la bola de nieve en el poli y encima no le di ¿eh? ¿es para sentarse cambiar posición con la flecha izquierda y derecha? no me la conté que ahora se puede sentar con un comato en vez de poner Sitchire, brother Lito, ahora sí voy enfierrado y mato al poli que caché a mi compa ah, re Gilbit esto no es el light pa decítelo a vos mismo el hitquilla re flaquito de Dimar amigo menos entrenamiento tiene el light no es como el Chucky el Chucky está re re duro pa tiene una fuerza hay que decirle al Bowie va, el Bowie no porque el Bowie no es el que se encarga de eso pero la persona que hace la ropa para el server es el que ponga músculos para blanco también, no para negro nooo junio al 10 inicio en distancia hacia el 10-20 de Mission Rogue nooo oficial no me la conté mirá los mida ahí arriba señor, me escucha ¿a mí me habla? ¿a mí me habla? hola ah, está ahí el Poli bien señor tiene no, se están llevando algo mi amigo no me la conté que se llevan algo mi amigo es que no podía hacer nada amigo para ayudarlo estaba en coma o sea ahora sí podía hacer algo pero no ahora ya no lo puedo cortar de la nada al Poli oh, qué paja amigo no sé si se llama ¿cómo focusía al Poli ese boludo? mera, dímelo mera, dime brother dímelo mera, dime brother mera, dímelo ah, eras vos pensé que era me hablaban de la camioneta amigo what the fuck pensé que me cortó una camioneta y pensé que me hablaba de ese me agarra la Poli oh, ¿dónde? no, pará ¿qué te iba a decir? ¿tenés bola de nieve? siete ah, ¿me la da? te espero ahí en la puerta de atrás del garage dale dale un segundo voy ahí era un tiro y correr ay, amigo cómo no le di a ese Poli boludo estás en contramar uy, no me la conté me estoy buscándose acá, pa no hagas preguntas no hagas preguntas, pa y responde todo lo que te digo dame las bolillitas ¿what? ¿por qué no me dejas? espere pero pará, las tenés vos pará, pará, pará no me las des, eh ahora sí dámela ahora ahora sí, pa te juro que le di todas mis bolas de nieve que tengo perfecto, pa perfecto perdón que haya sacado la nieve disculpeno me parece correctillo ahora vengo y topá voy a activar el ID toma ah, no bajé sí, sí no la desperdicé no desperdicé la bola de nieve sí, sí ahora escapa del CK escapa del CK brother escapa, escapa, escapa no habrá CK hoy perra ay, amigo estaba reconcentrado el chavo en la puta madre che, igual esto no es anti-roll, eh esto es totalmente y sepa la toma el colobago que se coma un pedazo de bola de nieve o no ahora corre por tu vida tira el blanco corre amigo no le decía ver el ID boludo si no le ponía CK aprobada me iré a paleto y me haré una casa ahí me cambiaré el nombre cambiaré mi apellido y haremos como si nada de esto hubiese pasado ¿sabes? oh estoy a salvo si sacan clip póngale nombre al clip lead killa se queda a los vagos ay, amigo qué gracioso se comió se comió un rico headshot ¿dónde estoy yendo? con carpa me cagué las patas ¿no? ¿dónde estoy yendo? le diste al capi le diste al capi y luego me la conté que encima le di al capi ay, amigo qué buen invento no me la conté recubro un mapa ahora me siento resarpado a quién le di ¿saben a quién le di? ¿saben a quién le di? no me la conté que le di a Anastasia no, amigo me la baja si le di a Anastasia a Ren a Anastasia a Capi bueno, usted no sabe ni a quién le dijo ay, amigo qué hijo de puta a Zorro le di cayó el SWAT le quería todo al chat voy a cambiar la moto sentado pensando cómo fue tan ángel bueno, no voy a cambiar la moto voy a seguir tirando mis últimas seis bolas de nieve para que aprendan los malditos idiotas a respetar a Copito de Nieve perra ay, amigo ¿a dónde puedo ir que haya mucha gente, eh? díganme una idea ah, los santos custom acá voy a hacer voy a hacer una bien de ninja concha la lora no hay nadie justo ahora no hay nadie en la ciudad what the fuck federal ay, amigo qué buen invento la bola de nieve porque no la hicieron antes, bro uy, no tengo nafta a ver si tengo acá no, no tengo nafta amigo, cómo escapo no me la conté, amigo qué onda que no hay más mecánico soy el único mecánico de servicio esta motora cerró a pa no o sí no hay nadie igual seguro que es de un mecánico que tiró la judina así que no no, no hice nada perdón, perdón, perdón perdón, perdón, perdón oh no me persigue oh no no bajaré a bolazos de nieve amigos, ¿dónde salió ese mecánico? si yo entré y no había nadie what the fuck igual le dejé mi moto uy, un regalo un regalo de Dios eso no lo hago eso no lo hago eso no lo hago eso no lo hago no, soy pollo soy pollo ay, no le vi bien ni la idea ¿alguno de ustedes le vio la idea? no, están ahí no, amigo soy pollo soy pollo soy pollo soy pollo, amigo soy pollo tengo miedo no, son ellos no, chocaron soy pollo soy pollo sí, sí, sí soy pollo no me la conté no me la conté, Inera no me la conté, Inera no me la conté, Inera sí, lo perdí lo perdí lo perdí lo perdí lo perdí lo perdí sí jamás me atraparán estúpidos de mierda jamás no sé qué haré uno por uno perras adiós máscara la vi cerca perra la vi cerca amigo encima estaba ahí amigo te juro por Dios que no me esperé verlos ahí o sea los delató el pantalón amarillo ay amigo mal ahí que no le vi el coso boludo mal ahí ese sí era capi eh líder ¿a 80? ¿a 80? ¿a 80? no sé si era capaz que le mando y se tiltean ¿quién era amigo? ¿quién era? la concha de su madre amigo ¿cómo me lo bajé? ahora estoy refugiado olvídate encima con una moto robada no sabe que es Eddie pero ni en pedo porque encima tampoco fui a la conce con la mascarita nada ¿cuál era el que le pegué? ¿saben cuál era? fíjense en el clip le dijeron al capi que fuiste vos obviamente vas a ver que fui yo boludos o se vas a ver que fui yo me están rebuscando ¿o no? no me la conté que soy pollo Cruzgán puta le tenía que gritar de hace robertío ay amigo épico te van a matar se está probando subite subite rápido subite 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 ¿qué onda? estoy en busca de captura compa me van a sequiar no bueno corre 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 compa corre no tengo mascaras boludos ¿todo bien Ray? ¿qué onda? ¿qué mierda hiciste? nada un poli cabeza de huevo por nada más ponerme la mierda esta del arma aquí al costado que estaba vacía de paso me cachea y me encuentra el arma ahí en el bolso me la conté alto atrevido vas detenido por portación de arma y de arma mamacuevo en lo que te va te va a matar alto atrevido ¿quién era? ¿quién era? lo cruzamos y le hacemos pollo el poli ahí tiene como cara de bobo tiene la cara como chupada no sé vamos a pintar la moto que acaba de hacer una secuencia digna de un líder de banda no ¿sabes lo que hice perro? ¿qué hiciste? dormí a dos a dos de lo vago ¿sabes cómo? ¿sabes cómo? ¿cómo? así mirá cuidado que me duermes a mí con esto con esto con esto me la conté de verdad sí amigo y escapé mira ¿por qué no nos llevamos ese sultán? y listo si lo hiciste en eso sí igual ya la pinté ya la pinté ya no es el sultán sí sí agarralo agarralo igual agarralo vos sirve 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 que este mon dos es distinto bueno es jajajaja jajajaja ay amigo que caberris chivo eh che 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 eh ¿me escuchás? vamos a cambiar la ropa ahí atrás sí sí ay amigo que piola como se la comió de frente yo estaba ahí re tranqui jajajaja ay boludo que hijo de puta con la cruna se jode pa te tiramos bola de nieve hasta matarte perra ¿todavía no hay ropa nueva? ¿no sabés? no no todavía no ¿cuándo? ¿y cuando hay tormenta? ay boludo no sabés lo que durmió ese boludo concha de tu hermana ¿me están bardeando a mí en el canal de Capi o o ustedes están bardeando a Capi o sea ¿por qué se van a bardear a Capi si Capi es crack? mal o sea y además ¿qué hizo? o sea literalmente el chabón estaba parado y fui yo y le tiró una bola en la cara o sea le tienen que bardear a mí en todo caso no a él pelotudos ¿qué flayan? what the fuck amigo ¿cómo van a bardear a Capi? no tiene ni un sentido que lo hagan sí sí no barden gente ¿eh? ¿pero por qué toxiquean a Capi amigo? ¿qué carajo? escucha la lola bueno igual los moda ahí están bardeando al que digo baneando van a banear al que bardea a Capi y eso porque nada que ver o sea literalmente ¿qué flayan? si fui yo y le tiró una bola en la casa igual no sé a quién era amigo quiero saber quién era ah que ellos me están bardeando a mí bueno piola amigo yo me cago de risa ven si me enoja yo me retilteo a vivo y me humillan así con una bola de nieve en la cara olvidate está perfecto uh estás bien de nieve ¿se me escucha en el juego? no me la conté ¿me estás escuchando vos Gomi? sí, sí la concha de tu madre amigo ¿por qué no me dijiste antes? pelotudo de mierda ahí está pa' en el título de red tienen checa de edificio ¿te imaginas? me sequeaban por tirar una bola de nieve mirá esta es mi forma de dormir a los no esa es la evolución del copito sí, sí la evolución del verdadero copito pa' gente no vayan a ver Capi que Capi es crack madre amigo que se me rompió la camisa la puta madre me la conté ay amigo copito ultra distinto para que voy a rolear algo para cagarlos en todo caso barra me esconde la máscara en la moto vamos bro che metete metete a una radio eh ¿a cuál? a la 40 40 dale frecuencia libre ¿cómo? no, no preguntando a ver si había alguien aquí perdón che ¿pinta hacernos un concesionario? y yo ahorita hice un ¿cómo se llama esto? una tendita a los tiros con con el Virgo y se lo vi a él lo bajaron pero también sí, sí ¿por qué entonces estás en la fe? yo fui a llevar a Virgo al hospital y me agarró un el policía cabeza huevo ese ya lo voy a agarrar tú vas a ver vamos a dormirlo hijo de puta mi POPPE POPIPO ALAPOPPE TOKIDOKI ¿Para que lado estas yendo eh? Porque yo te perdí hace rato Estuve en el office buscando un mi auto Ya repartí bola de nieve en la ciudad No amigo, lo deja abierto y nadie se lo llevó Amigo, pero fue épico o no? Amigo, pero fue épico o sea Lo que fue épico fue como me los cruce amigo O sea literalmente estaba dando vueltas Ya estoy en garaje B Ya estoy en garaje B Entonces iba para acá a seguir ¿Que parte del garaje B? En garaje B Digo, quise decir cual es el garaje B El que esta aquí arribita de... De hospi Ah ok, estoy acá En garaje B Arriba el opi Yo estaba en el otro Fui mal La flama La flama este no? Si, si Pero a donde vas? Con ese Y no se, que vamos a hacer? No pinta de hacer nada malévolo Ya, dejame sacar Iglesias Si, ahora está la nad crow ario La flama Ya, left From연 Wow that's la práctica ¿Tienes arma? Sí, sí. ¿Qué pinta? ¿Qué? ¿Qué pinta? ¿Y pinta, no sé, hacer algo delictimático? No podemos hacer mucho tampoco. ¿Qué? ¿Hay un tremendo clima o no? Sí, sí, pero lo único que podemos hacer es que si tienditas y eso. Claro, pero también se puede. O sea, podemos hacer todo. O sea, ¿quién no podríamos hacer? Sí, exacto, pero somos poquitos. Somos tío nomás. ¿Llamamos a los demás? El tío lo que tiene es que, bueno, está... Está full de agua, ¿no? Está ganado, no está ganado. ¿Cuándo llegará la ropa de mierda esa? ¡Vamos a robar, vamos a robar! Fuéndase. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! No tengo puesta hablar mas cara gente Por si vamos arriba o pa que vamos al norte No, yo Te sigo a vos Necesito gasolina Voy arriba a la gasolinera repito Dale Para cual? La de arriba De siempre Cine por ahi Que se necesitará para robar el concesionario Y eso creo que lo sabe el Sanchi Cual era la radio de nosotros? 80 no? 80 O 90 Y no se, quieres que llame a Sanchi? A ver Llamalo, lllamalo Pupurup 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 Mera de mi MS Dani Pus, estamos por aquí con Xitumare, mira. Estoy con el ежletumare Dale Eh, dale, shopping ¿Qué te dijo la radio que es? Vamos pa'l shopping Vamos pa'l Río A Vamos pa'l shopping y ya, sí Que bueno, anda Me cambio entonces Y, ah, bueno, sí ¿Qué onda? Mirá, dime, bro, del Me dijo acá ¿Qué onda? El bolo y el Y el buyer que vayamos para el shopping Listo, vale, voy Vestido de los colores de shopping Ah, bien Popsi, popsi, popopum Seis Venga Es que si alguna vez Sentiste algo lindo para mí Bueno, estaba por apurar a ese Y era tremendo voz Perdóname Perdóname, bebé ¿Estás acá todavía? Sí, sí ¿Cuál es la radiofónica? Espérate que lleguen ellos Y ahí Y ahí vemos cuál es ¡Pum! ¡Pum! Yo caí así porque tengo chaleco y no quiero que se me salga Perfecto, perfecto Me lo puse para atender Bueno, está para agarrar un chaleco y agarrar un atrio con algún gil ¿Le hablaste todo ya? Uy, allá hay un Tony Hawk Le hablé a Salchi y me dijo que iba a ganar Hola Tony Hawk Ori Me ori Reto a Tony Hawk Un gran tipo Tony Hawk Sí, Gomi es oficial Mira, ahí me lo marca ¿Qué onda? No se te escucha compadre No se te escucha Marco Polo Dos horas en cola porque tiró Crash ¿Ahora? ¿What? ¿No tenías vivo? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí No me la conté Franceschi, la puta madre ¿Le mandan un mensaje a Chicloso? ¿Que me estuvo hablando? Yo no tengo su número ¿No? ¿No? ¿Quién tiene el número ahí de Chicloso? No, no, no Yo Yo, Manu Lo de la bola Pasa que lo de la bola de nieve, amigo O sea Voy a guardar la 10 que tengo y la 10 fleca Bubbe me dio bola de nieve pero Con la bola de nieve que me dio Bubbe no hice nada Porque la gasté en vano Después la otra me la dio Salchi Porque ayer había ¿Cómo se dice? Ayer había un torneo de bolas de nieve O sea, las conseguí legalmente entre comillas Dime Sí, sí Ay, amigo, quiero ver ese clip, boludo Pará, pará, pásenme el clip Y yo estoy de otro pero porque tengo chaleco Si te querés poner el nuestro adelante Pásenme el clip, a ver Ellos vestieron los colores Pero no pasen solamente el de los baos Pasen todos, todos Todos los de la bola de nieve Lo tienen ahí ¿Jugaste el torneo de bola de nieve? No, porque no me avisaron O sea, avisaron por el disco oficial del juego Pero no Nadie lo tenía O sea, nadie lo vio No habrán avisado un día antes por eso Ah, no se pueden No se pueden mandar ¿Y ustedes mods? Los mods Porque sea lo único clip que quiero ver Son los de la bola de nieve ¿Ustedes pueden mandarlos? O sea, le hablo a los moderadores Ya estoy Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Por ti Y hoy, y hoy, y hoy Uhhh Tiriti toda la vida A ver Jolita de nieve, pa Esperen, esperen Banque Tiki Pantalla principal Ah, pero me lo pasaron de la vista de él Decime que va a quedar re Amigo, con un hombre Casi se pone yo la pago Y la segunda le pagué creo que quien Bueno, y ni hablar Yo bailé tres veces en el banero Y nunca me, nunca me pago Para la segunda y te puse Tres veces Tres veces Y veo que funcionó bien Ok La cogidota Tres veces No Cogido ¿Cómo? Amigo ¿Qué pasa el arma? Fue una bola de nieve Fue una bola de nieve Sí Casi se pone yo la pago Y la segunda le pagué creo que quien Bueno, y ni hablar Yo bailé tres No, amigo, pasame más A ver otra A ver otro El último, el último Pásame Amigo, qué divertido verlo De otra perspectiva Este es de mi vista ¿A ver de mi vista? A ver, a ver, a ver Toma No, amigo No, amigo No, no, no No, no No, no Sí, sí No la desperdicie No desperdicie la bola de nieve Sí, sí Ahora escapó Re contento, amigo Qué hijo de hombre Te le quise A ver, el último, el último El que lo bajé Que estaban parados Me equivoqué Fue en Cheto Madre Que dice la gente usa Pone de nuevo A ver, a ver Lo pongo no Se debería agarrar el chaleco No Pero pásame el último El que le di que me salió En la boca y me escapé Casi se pone yo la pago Y la segunda le pagué creo que quien Bueno, y ni hablar Yo bailé tres veces en el baní Y nunca me pago Pero te una y te fuiste Tres veces Tres veces Y veo que funcionó bien ¿Ok? La cocina No ¿Cookie? ¿Cómo? Ay, Dios mío No te la puedo creer Si la repuse ¿Y el otro no lo tienen? Puta Me sacaste mi pistola Y los cargadores El otro no lo tengo Espera No, ¿tienen el último? ¿Algún mod ahí que tenga el último? Arrasco, hijo de puta Cheto Cheto Escuchame Ey Fue una urgencia Había que hacer una joyería No, hijo de mil puta Boludo Avísame La concha de tu madre Boludo Bueno Fue ayer o anteayer Ahora tengo el arma En la ciudad La puta madre ¿Qué haces tú desarmado? Pelotudo Sí Porque no la tenía Fue el otro día ¿Viste? Cuando ¿Te acordás que En la esquina Caímos Que te levantamos Tuve que tirarla Porque venía la poli Y tengo la otra Que tengo guardada Lo vi de lejos Lo vi de la pantalla Y yo dije No, no puede ser ¿Qué? ¡Hijo de cuatro manos! ¡Eso no lo hago! ¡Eso no lo hago! ¡Sí! ¡Eso no lo hago! ¡No! ¡Sin pollo! ¡Sin pollo! ¡Eso hace nada! ¡Muy saturado! ¿Por qué no me dice algo? No, soy pollo ¡Ah! ¡Sin pollo! ¡Sin pollo! ¡Sin pollo! ¡Ay! No le vi bien ni la idea ¿Alguno de ustedes Le vió la idea? Che, ¿se me escucha Para el orto, amigo? No, están ahí No me entiendo Ni yo lo que estoy diciendo No, amigo ¡Sin pollo! ¡Sin pollo! ¡Sin pollo! ¡Sin pollo, amigo! ¡Sin pollo! Encima estaba en re secuencia ¿Sin pollo? ¿Y ese no lo tiene En la perspectiva de ello, amigo? ¿Alguien sabe A quién le pegué? La perspectiva de ello De ese segundo tiro ¿Qué onda, muchachos? ¿Están activos? Bueno, se sigue rodeando Gente, después Andalo Tengamos, mira Más activos que nunca Decime No, nada Estamos esperando A los muchachos ¿Dónde andan? Y acá tú y yo Faltan El chiclo Que estaba con vos Arco ¿Qué pasó? No, no estaba conmigo ¿Ah, no? ¿La avisaron? No, no Ah, sí Ah, sí Ahí la hablé Ahí me dijo que venía Ok ¿Y está Tiburoncín? Uh, ajá Dice que no puede pasar La aduana Tiburoncín Hace un par de horas Estaba hasta los huevos La aduana Pero mal, eh Bueno Entonces ¿Qué hace? Pasamos cinco Sí Pero pasó Pasó Pero le explotó De nuevo el cerebro Vale ahí Ok Bueno, muchachos ¿Qué sale? ¿Sale a robar Un concesionario? Sí, sí ¿Qué se piensa Hace tal concesionario A ver ¿No es muy difícil? Es así Ah Ese no es muy difícil Hay que hackear Las cámaras que están afuera Uy, pero mirá el clima Concha a su madre Bajó de repente Y bueno Vamos a secuestrar a Gile Podemos secuestrar a Gile Mientras Vamos a secuestrar a boludo Bueno, pero vamos A ver si tienen droga O algo de eso ¿Nos ponemos chaleco? Sí, sí Sí, para mí sí Boludo Siempre que podemos Ah, tampoco está eso Hijo de puta ¿Qué? No está No, a Arco le digo Ya me churé un arma Hijo de puta Y bueno Amigo Fueron muchos días Muchos quilombos Eh, bueno Guardá la sal Hijo de puta O va y sacá Sacá del otro lugar Y anotálo Ojo que hay un Gile afuera ¿Eh? ¿A dónde? ¿Cómo? Ahí como que me vino A chorrear ¿Eh? ¿Y vos entraste acá? ¿Te vio entrar? ¿A adentro? Si yo venía para acá No, no, no No quiso entrar ¿Pero te vio entrar el chabón? Uy, se re regaló Yo no tengo igual Pero me bajo Y lo cago a piña ¿Viste? Que el cambio del manejo ¿No? Es un placer Mal Che, ¿qué frecuencia están? 40 ¿Quiénes están acá? ¿Dónde fueron? Che La frecuencia es 40 ¿Me escuchás, compa? Yo te escucho No, le pregunto a este a ver Ah, pará que está la otra vez Yo voy en la otra Ah, no, vale Compa Y no sé Elijan ustedes alguna La 40 La frecuencia es la 40 Che, ¿quién era el que te robó? ¿En qué lado estaba? ¿Y cómo estaba vestido? No, no, no No lo vi vestido Pero lo vi de lejos Estaba en una camacho ¿Qué color? Negra con naranja Más o menos Negra con rojo Algo así ¿Pero cómo sabes Que te quiso robar? Che, ¿me escuchás ahora? Él venía para allá Y yo venía para acá O sea, más allá Y el chabón como que se dio vuelta Pero me vio ¿Cómo estaba? Ah, ok No te apuntó nada No, no, no me apuntó Pero o sea, fija Que algo quería hacerme Yo necesito ir a un garage Cualquiera El bail que sea Porque tengo en la contenda En el chumbo ¿Escuchá a la 40 vamos? La 40 Sí, acuérdense De emergencia 40.5 Y eso Exacto Cámbiense Cámbiense Sí, ahora nos ponemos Sí, sí Vamos a la tiendita ¿Por qué vamos un par de vueltas Por la city así? Y bueno Pero vamos primero para Caray Che, alguien me trae ¿Alguien me trae coso? ¿Un chaleco? Porque yo no puedo entrar Tengo el pasillo medio largo Ah, y yo no tengo Tendríamos que ir a buscar a la casa Y ahí quiero buscar Bueno ¿Nadie tiene un chaleco? Ahí vos no tenés un chaleco Para girarme No, no, no Tú tenías solamente uno Es que yo no tengo llaves De esa casa, bro Me tienen que dar llaves De esa casa Me fijo si tengo uno Acá en la casa Bueno, si no vamos Bueno, no Pero estamos en resecuencia Hay que cambiarnos Para ir a la otra casa Y toda la cuestión Un re viaje Pero nos sacamos Nos sacamos la remera Ah, nos sacamos Sí, olvidate Bueno, vamos a la otra casa Fue Acá, boludo Sí, pero yo no tengo Y Gomi no sé si tiene Ah, Gomi tiene, sí Yo tengo puesto ya Bueno, vamos ¿Vos tenés? No ¿Vos tenés, compa? Tengo, tengo Ok No se lo pongan todavía Los que no se van a cambiar, eh ¿Cómo andamos así? La casa Dile así Es que Es si nos secuestran, boludo Eso es lo bonito, sí Si te acorralan Y se secuestran Igual si estamos todos juntos No podrían secuestrarnos Pero siempre hay alguno Que se Desaparece Bueno, vamos Andando todos juntos, boludo Pero si así Todos juntos Mal Uy, dijeron todos juntos Y ya los perdí a todos Yo tengo atrás Pero nosotros vamos adelante Nosotros vamos adelante El único que tengo acá adelante Es el que está pasando por el cine ahora No, no, me chocan Uy, no Me morí No, me la conté Un auto rojo Amigo me hizo pija Me dejó rengo La concha sumada Hició de largo Vamos, dale Subió la montaña Vení, vení Vení Te doy un bote Te doy un bote Uh, bueno Pero ya lo perdimos Dale, girame el bote Ah, no sé Coincimos Vamos a buscar Vamos a buscar Auto rojo o blanco Blanco Pero con neón rojo No me equivoqué Lo tengo adelante Lo mejor es que lo La puta Robenlo Bueno, sáquense la máscara Y la ramera Ojo, ojo Si lo tenés adelante No te saqué todo ahí No ¿El autito ese de aquí Dónde está? Estamos aquí en la casa Tengo aquí Ah, está todavía Guachi guachinanga Llegó tu papa El que manda Venimos de paranda Me traen ahí un chalet chalet Tengo que sacar a alguien Ah, igual no me deja No puedo A mí, a mí Gombi, vos necesitas que te ayude a entrar ¿Quién puede entrar? Eh, sí, si querés Acércate Acércate Estoy Entonces, ¿qué hacemos muchachos? ¿Vamos con esta ropa? ¿O no? Para mí vamos con otra, boludo O sea, si secuestran Para más seguridad Si vamos a robar Porque... Con esta ropa se puede Sí, invito otra vez Si vamos a secuestrarnos Ay, amigo El conse lo podemos hacer tranquilamente Somos cinco, pero... No, porque el clima no se puede No, claro, el clima no se puede Si vamos a secuestrar Y podríamos cambiarnos, sí Bueno, vamos a robar Y... Si pinta bondi Tiro con la poli Ok, bueno Nos cambiamos entonces Y si es con la poli No hace falta Cambiarnos Podemos estar con estos colores Igual el clima, boludo Porque parece que Se va a poner Medio tonto Che, este nos está hablando Hace un año Por la duda No, ¿me escuchás, boludo? No, boludo ¿Cómo que no? Ahora te... ¿Tienes chaleco ya, Copo? No, te escuché Sí Bueno, si ya se pusieron el chaleco No se cambian No son pelotudos Si te cambian Se te va el chaleco ¿Pero te pusiste el chaleco? ¿O lo traes ahí nada más? No, no Yo no me lo puse todavía Ah No, yo tampoco Bueno, vamos a ponerlo luego, boludo Vamos a cambiarnos adentro, boludo Sí No, pero vamos a hacer Una secuencia importante Sí, vamos así, vestido Vamos así No, vamos a hacer una secuencia importante Vamos a robarnos más Y si viene la poli Bajamos la poli Escuchame, bueno Vamos a organizar Si agarramos a uno Lo llevamos Si tiene algo Y vos lo entrevistas Yo lo cacheo Y ahí Después notamos Si hay algún dato Bueno, listo Pónganse el chaleco, boludo Ah, uno Tira un chaleco Por ahí Hijo de puta ¿Cómo no pudiste hablar? Ahí te giré, pelotudo Ahí voy a buscar Sin cuerdas vocales Johnson Ahí fue a buscar una Ahí fue a buscar una Bueno, listo Hacemos así Bien, vamos a hacer un chaleco Bien, vamos a hacer un chaleco Igual ojo con estar en sus autos Te recomiendo no usar eso Eh, Gomi Porque después te van a poner Búsqueda de captura Y te rompen bien el orto con eso Lo voy a guardar Esa moto no es tuya Yo debería dejar esta moto No, no Es que no Por eso hay que cambiarla también Ah, es tuya entonces Sí Igual Vamos en el auto de Marco, boludo Sí, sí, pará Va Yo voy a agarrar lluevea primero Yo voy a agarrar lluevea a guardar esto Eh Bayer Traeme mi moto Ojo, ojo Igual no se manden solo a ningún lado Porque si estamos con la ropa Nos puede secuestrar cualquiera Y si lo ven solo Están regaladísimos Y no sean giles Espérenos a todos ¿Cuántos somos? ¿Cuatro o cinco? Cinco Listo, si va alguno a Garazue Vamos todos ahí Si va alguno a otro lado Vamos todos a otro lado Y así Porque si no se están regalando Bueno, vamos Vamos a Garazue Vamos Uh, coronel Ambo ¿Qué? Tengo un Lambo Tengo un Lambo Pasó una moto por acá Regaladísima Dale Vengan para Garazue Que este me tiene que devolver mi moto No, vamos a O sea, estamos haciendo la misma Si yo devuelvo mi auto Pero no la moto ¿Y ese Lambo? Está tremendo Si, si Llegamos a ese Si querés El que está atrás Ojo con esa No, no Estoy saliendo algo Lu, que BF Muchacho Que BF Acá, compa Cheto Nos fuimos Mira que estoy reparando Mírame a los ojos Que caen Corrime la cheta Por favor Esa lleva ¿Qué hace? ¿Qué hace? Deja la mierda Camioneta Esa ahí No puedo guardar Ustedes no ven una camioneta Sí, sí, yo la veo Sí, sí Muévela 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 Es mía Pero en realidad No está ahí Así que tienen que pestañear Para que se les vaya Si no, no va a salir ¿La puedes llevar de carajé? Ok, ok Sí, así todos los que la vieron Che, dice la dueña La camioneta Que no ve la camioneta Ahí, así que No importa Ya está Estamos tardando Dos horas por esto Vamos a la mierda Dale, dale Ah, sí Está cogida Vamos para el lado De los Santos Justo Hola Hola Esperá No vayas Yo estoy acá Esperándolos en la puerta Esta no es tuya igual No, Chiclo Nadie 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 Es adelante Estando separado Con esta ropa Que los autos lideren Que los autos lideren Acuérden todos De estar hablando fuerte Che, somos Seguimos los autos Si ven algunos Los siguen Y nos calean Todos por radio Che, falta uno Igual me parece No, no Van en la Van en el Lambo Igual Traten de ir más adelante Que nosotros Los que no están en el Lambo Que vaya adelante El Sultán Alto Lambo amigo ese Opo ¿Y ese auto Blanco? No La patente Sereo Sultán Opo Amigo este va más chicloso La puta madre Saltá con el auto Estás con chicle Para frenar Ya está con el auto Acuérdense de bajar Si subirse con la pistola No te vayas a... No me gustaría... Si subimos No te voy a robar Tremendo auto ¿No lo viste? Siganme, siganme, siganme. Vamos. Mote y camioneta, mote y camioneta. Dale, vamos. No se emocione nadie, eh, si ve que está solo. Abajo, abajo, abajo. Abajo, abajo, abajo. Quieta, quieta, quieta. Concha de tu madre. Le pinché. Ahí de la moto yo. Sí, sí, eso había visto, bolá. Ahí pinché, pinché. Posición, posición. Yo acá. A dormir, a dormir. Qué... Hijo de puta, amigo, ¿lo cortamos? ¿Qué era? ¿Policía encima de este? Está listo, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Joder, mi puta. Se vino una foto, se vino una foto esa. Deja, déjala, déjala, déjala. Vámonos, que viene la policía. Había uno regalado también, eh, un chino... Lux, creo que, regalado. Río Bajo. Un motoquero que estaba con él. Ojo, sí, 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 sí. La seguimos, la seguimos. Bajate de la moto, bajate de la moto. Quietito. Quietito. Bajate de la moto. Levanta las manos. Cuidado, cuidado, que creo que está hablando por radio. Cuidado, bueno, ya... Acabo de llegar a la ciudad. Uy, no me la conté que es este. Cate quieto, cate quieto. Eso, buena. Ay, qué linda pistolita, eh. Hay una pistolita acá. Ahí, guardamela. Dame un segundo, eh. Apuntale. Apuntale, tenélo apuntado. Escuchame, guardá la tuya, guardá la tuya ahí en el maletero. Y agarrásela. ¿Listo? Pobrecito, eh. Dásela acá. Dásela acá, que va a ser gol. Dale, dale, dale. Dale. Pero... ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dáselo! 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 Pobrecito. ¡Ahora! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale! Igual no mandé PM para reportarlo. Mandé PM porque quería saber si era el dominicano que secuestramos la otra vez y si era ese. ¡Dale! ¡Dale, la concha de tu madre! ¡Uh! 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 ¡Eso es pelotudo! ¡Adiós, bro! ¡Mil disculpas! Estamos de esta zona, boludo, porque seguro que cae la cana. ¡Doscientos cincuenta balas, Lucky, eh! ¡Doscientos cincuenta balas! No se le escucha a Copo, eh. Sí, sí, ahora se me escucha. Guardaste tu arma, ¿no? Sí, sí, la tengo en la manetero. Ahora se me escucha, hola, hola. Bueno, fíjate si pongo una balonosa, boludo. No se le escucha, no se le escucha. ¡Ew! ¿Ahora se me escucha? Sí, ahora sí. Mira, vamos a... Marquen, marquen su defensa, garaje G. Igual el único, el que se fue fue... El Lambo se fue solo, ¿no? Estamos todos juntos, menos Lambo. Vamos a garaje G, perdón. Para guardar esa arma. Yendo para garaje G. Uh, pero no sé cuál es ese, hijo de puta. Decí el que está cerca de tal lado. Sí, búscalo ahí en el GPS, boludo. En el Richmond está. Se dice... Eh, garaje G. Al tapar. A ver, fíjate. Síganme, síganme. Arriba, arriba de todo, todo derecho por acá. Claro. Hijo de puta de ese que no valoró vida mismo. Esta viruta va a cerca de mí. Guarda que estás yendo a la chapa, compa. No sé si me siguen los demás. Uh, creo que perdimos a los demás. La puta madre. Es todo derecho, es todo derecho por eso. Tranqui, tranqui, yo te voy en el garaje. ¿Y esta moto de acá adelante es una de ustedes? Si, ¿no? Subite y agarralo, toma. Después píntale, ahí puede ser. Hoy me tengo que dormir medio temprano. Por eso prendí temprano. Un piola, son las dos, es re temprano. Mañana me tengo que ir a la una de la tarde. ¿Qué me dijiste? Adelantó un poco el auto. Adelantó un poco el auto. Arco. Eh, pónganse la arma rosa. Subite y agarrala, dale. Sí, sí, por eso. Ah, me dejaste la de 49. Chupa verga. Alto puto. Agarra porque ahora no tengo bala, hijo de puta. ¿Por qué salís sin balas, boludo? Si vinimos de ahí a poder agarrar cada uno. Acá vos te gastás 10 balas disparándole a uno. La puta madre. Upa. Acá se me choca. Sí, cajero, pero tenés que tenerla con 100 o más. Dale, chiquiloso. No, chiquiloso está con una. No, bájalo, que chiquiloso siempre se pone en una, boludo. Bájalo ahí con... Empújalo y cargá... Bah, no. Si lo carga no. Alguien está sin balas. Los ID. Sultán, adelante. Encimo. ¿Qué color era? Es que si el derecho no lo vi yo. ¿No? Es el da nuestro adelante. Ah, ok. ¡Gracias! 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 Estamos ahí, toda TR, todos juntópolis ¡Una camioneta! ¡Opa! ¡No! Espera, ahí lo dijo... ¡Lo pinché, lo pinché! ¿Pinché? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Más que uno! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Sigue queriendo arrancar y tal! ¡Hijo de puta! ¡Déjalo, déjalo! ¡Que sigan queriendo arrancar y... ¡Ahí tienen... ¡Ahí tienen para prender la mierda que están haciendo! ¡Ahí está, listo! ¡Chupapija! Tengo que arreglar esta, esperenme Estaban escuchando unos cubiones Sí, sí, yo me bajé uno Yo me bajé Estaban escuchando la de Tokio Estaban escuchando la de Tokio y se fueron... ¡Tokio! ¡Uy! ¡Una moto roja! ¡Pasó! Estaban atrás, no pasa nada Sí, igual guarda que están de espalda, hijos de puta Sí, sí, están... Están muy regalados acá Acaba de pasar una motito, yo los cubro igual Ambulancia... Hay... Hay sirenas, ¿eh? ¿Viene la yuta o la ambulancia? Una de dos Y una de dos, por eso Saca el sultán, saca el sultán Che, si viene la yuta... Saca el sultán No duden en... En estar todos juntos Ninguno que quiera escapar solo, ni nada de eso O sea, obviamente no se queden quietos en el lugar Movilícense, pero calen todos Uy, está esa moto, esa moto es la que está pasando hace rato Vamos, vamos, vamos Sí, sí Pará, pará Esperalo al Lambo No, igual... No sé, me parece que me está provocando la motita Está ya, está ya, está ya, está ya Ya fue... Ya fue... Sultán, anda para atrás Tranqui, 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 vamos a una vuelta Siga Bueno, dale Veo un auto, ¿Puedo ser? ¿Un auto allá adelante? No, me desapareció No, vamos a perder Eso es muy difícil Lo que nos gusta Acá ahora No, no, no No, no, no No, no No No, busquen problemas en Barrios Bajos Sí, sí Mejor quedarnos por afuerita Buscamos problemas por ahí arriba Ahí está Pues sabes los llorones que son Aquí, los que viven por acá Sí, sí Pero viniste a mi barrio Che, ¿los barrios qué están? Igual lo ojo con pasar mucho Ahí por la puerta de gala central Cubo, cubo Pará, pará, date, sultán Estamos en cubo Un montón, peluche ¿Y ese lambo? No los veo, cubos, eh Che, ¿y ese lambo? Che, ¿y ese lambo, boludo? Es el mismo, es el mismo Ah, déjalo ¿Lo cortamos? Amigo, estamos Ahí está, al lambo, al lambo O a la moto, a la moto, a la moto ¿La vieron? Mamma mía Chocó Tranqui, tranqui, tranqui ¿Me están siguiendo, no? Sí, sí Bajate, bajate, bajate de la moto Bajate de la moto Uy, chocó No, me la corté Uy, señorita Se lastimó toda la guacho Bueno, una lástima Sí, dirección Una lástima El puente, al final del puente No tenemos suerte, muchachos Nos fuimos Andá subita al coso Y nos fuimos Subanse, subanse Todavía y nos fuimos Pobrecita Quien paz descanse Nada más te deberíamos robar Nada Nada malo, bebé Se está haciendo la muerta, ¿no? Sí, sí, la vi, la vi La vi que hice la muerta Pero está bien La hizo bien Había una moto naranja Dando vueltas Ahí en una PCJ Con barbijo naranja ¿Dónde? Barbijo Con bandana Estaba por acá Por cerca de acá Ok Está viva, sí, sí Está con tapabocas, ¿no? Sí, sí Ya sé que está viva, gente Vete en hablar bien fuerte Porque se te escucha abajo Además, ¿para qué quiero matarla? Tipo, si chocó No, tiran abajo Porque estoy medio paja Ey, el amo falta Esperen, esperen, esperen Voy, voy Yendo, yendo Me imagino que estarán haciendo todo Como corresponde, ¿no? Saben de qué hablo Sí, sí, sí ¿Dónde están? No lo veo Estamos en la tienda Estamos por la tienda ¿Ustedes? El garage central Ok, pasamos por la puerta Ahí está, ahí está Ahí estamos Ahí estamos Nos fuimos para al lado De los Santos Custos Ni eso Opa ¿Pollo? No, no En garage central No, en garage central No, no No, no Se está yendo Se está yendo Sí, pero No pinta Bueno Vení, vení Que fuiste para otro lado No, no Adelantá vos Sultán Acima gente Hay una nueva regla Que agregó hoy Bowie Que dijeron Que el que no valora vida Es SK O sea Se la prueba Al SK No es que le matan A personas que administran No, pero tipo Por ejemplo Yo si quiero Sequear a esa persona Ya lo puedo hacer Por no valorar vida Porque ya estaba Muy atrevido Con la valoración Y nadie valoraba Igual obviamente Que yo No lo voy a hacer Porque tampoco Soy tan forro Déjame entrar A tu vida Y a tu cosa Eh compa Está que se me queda el auto ¿Derroto o de nafta? Derroto Y de nafta Las dos Frená, frená Pará ¿Por qué no vamos a la gasolina del norte? Igual acá no hay nadie Igual eh Ah bueno, para darle nafta Le cargamos nafta Eh, bueno vamos Pero no anda boludo Pero un arreglón ¿Cómo está la gente hoy eh? Pasa que Viste que ¿Con qué? Hay 85.000 habitantes Bajo la densidad ¿Se escucha una sirena? ¿Puede ser? No, no Ah bueno, ahora sí Pero lejísimos Lejísimos Se cae la muerte del personaje Gente Por ejemplo A mí me hacen Se fue la nieve Pero está fresco eh No puedo usarlo nunca más Pierdo todos mis autos Toda mi info Todo, todo Tengo que pisar de cero Con otro personaje Girándome a otro Vamos Dale Argumento Ey Argumento Argumento Eh compañero Metete ahí Dale Al auto Ya sé, ya sé Porque acá Vos sabés El sanguchito de zinc Que te vas a comer Puede hacer cosas malas bro Listo ¿Quién va primero? El Sultán Siempre el Sultán Sultán dale Segundo de la Ferrari Y atrás No, no Vaya Que vaya adelante el Lambo No, pero vos vas más lento Por eso boludo Mirá Mirá Me siento en la pija Me siento en la pija Me encanta la pija No, tranquilo Tranquilo Estoy medio puto Me encanta la pija Dios, por favor Déjenme que soy retrolo Está bien bro Está bien A ver si tenés Estoy buscando una pija Estoy buscando una pija ¿Alguno tiene una pija por ahí? Yo tengo una Pero está en la parte de atrás La tengo Che, che, che Maestro, maestro, maestro Maestro Me acabas de robar mi moto ¿Yo? No, no La hay de naranja Uh, cabió ¿Cómo cabió? ¿Cómo sabés que es tuya? No, esta no es tuya ¿Por qué es mi moto? La acabas de robar No, es de Jorge Adrián ¿Están seguros? Sí, sí, sí Mirá que esta hace como Hace dos años Que está con esa moto Ya es un tal para cual, eh Yo lo vi Es de él todo No quiere salir a robar moto A ver, a ver, a ver Creo que me estoy confundido Porque me acaban de robar Una BF igual a esa Un hijo de re mi puta No, no, no Bueno, me alegro Que se sienten la pija, caballero Que tenga buen día Sí, me encanta la chota Cualquier cosa Si tiene alguna chota Ahí de su hora Para ayudar a los pibos Sí, sí Ando buscando una chota Para chupar Y para metérmela en el culo Nos vemos, suerte Adiós, adiós Uh, viene uno, viene uno A esa, a esa Vayan, vayan Quieto, 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 quieto Quieto, quieto, quieto Me chocó Que hijo de puta Quietito Pero para qué disparan No disparen Vamos, vamos, vamos Atropelló, lo atropelló No, boludo No, dispararon al pedo Son dos, son dos Son dos Bajate Baja, baja, baja Levanta la masita Tranquilo, tranquilo Mueve la catera Mueve la gotita Yo cacheo, eh ¿Qué onda con vos, Gil? ¡Epa! ¡Lindo! ¡Qué lindo! ¡Esta la quiero, eh! Dame ese riflecito ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué rifle! ¡Cállense, por favor! No están ¿Qué rifle? ¿Ah, no? ¿De qué habla? ¿Qué rifle le está hablando? No me la containe Anda paloqueado, señor Terrible Disculpa, caballero Pero bueno No, no, no Me hiciste pija La concha de tu hermana Yo no estaba manejando, loco Perdón ¿Quién fue este pelotudo? ¿Fuiste vos la concha de tu hermana? Escucha No te vi frenar en el momento Cuando lo hiciste Cerrá el orto Cerrá el orto, guachín Cerrá el orto Si no, quizás la última vez Que me chocás, eh Pero No me la conté Manopla, con otro PJ Así que cuídense La verdad es que No lo Cuídense, cuídense ¿De dónde estás paloqueado Manando por ahí? Perdón, perdón, perdón No se me están tanto a vinar Jamás volveré a usar Ese tipo de drogas Adiós, caballero Bueno Cuídense Eran de la mafia No me la conté Me cayó Me cayó Me cayó mal ese tipo Eso sí les iba a decir Espera, espera Eso sí les iba a decir Manopla Esos rifles así Que ustedes ven Que supuestamente tienen No existen Están en un maletero ¿Ok? Si no lo tienen en la espalda No existen Ah, ok, ok, ok Perfecto Pasa que me emocione Estaba lindo Sí, estaba lindo Y Y argumento Che, pero O sea, no lo vemos en ningún No, me la conté Que no te argumento La puta madre Concha la lora Wolf Te comiste Una rica bola En la boca Wolf ¿Eh? Que hijo de puta ¿Y argumento? No entiendo Bueno, chas, hermana Algo raro pasó Porque vinieron Unas neuronas De él ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, no sé Recién me di cuenta Se habrá hecho La del todo sabemos quién Ah, no Acá hay uno No, pero O sea Literal Como que No sé ¿Vos decís que hizo Houdini Mansion? Pero también estaba con el Con el chicloso o no? No, el chicloso Está con el Lambo No, no estoy No fuimos, no fuimos Bajate hijo de Bilbo Ya, ya, ya ¿Para qué van a robar eso? Si eso no, ni se mueve Porque necesitamos un auto, boludo ¿Pero para qué necesitas auto? Sí, sí, ya Fijate el espacio del Lambo ese En la guantera ¿Cómo uno atrás viene? ¿Ojo uno atrás? ¿Ojo, ojo? Es el mismo, es el mismo Es el mismo Es el mismo Ya Que nada Eh Sí, sí No jodas Llegamos Este no Este tiene 0,5 O sea, 5.0 Por eso Vendo auto Bueno, robo Y si no Vamos ahí Al YouTube La viejo A buscar un sultán Uh, la poli adelante Ojo ¿Le robamos la poli? No podemos No podemos ¿Por? ¿Por qué no podemos? Para Chorear Un off Y el clima no está Ahora que falta uno Para Ojo Motos ha escuchado Por aquí Adelante La tengo Proejita Vamos, vamos Vamos subiendo La gasolinera Sí, sí Va rumbo a la gasolinera Va seguramente por ahí Se metió al estacionamiento Vamos Quietita señorita Señorita Quietita Baje ¿Qué pasó? De la escrita ¿Qué pasó? ¿A dónde iba? De él Vámonos De él A dónde voy Sáquese la bandana Sáquese la bandana Sáquese la bandana ¿Por qué me vas a sacar la bandana? Porque te lo estoy pidiendo Y te estoy apuntando a la cabeza Sácatela Bueno, si se quieren formar No, ya lo tenía Pero bueno Ahí está Listo Ve mal caballero No más Tiene una pistolita Con 95 balas Según el cargador Acá Una linternucci Dame la linterna La linterna me la das ¿La linterna? Sí, sí Y las ganzúas grises También Perfecto ¿Alguien le faltan Balas? Muchachos Y a mí A mí me faltan las balitas No, a mí me faltan balas Así que la pistola Dámela a mí Pará ¿Alguien tiene ahí El auto en la mantera? No Che, apúntenla Pelotudos Ay, Dios mío Son nuevos ¿Estás saltando? Sí, sí Muy normal Me dio mal A lo nuevo Che, ¿de dónde sacaste La pistolita esa? Lo nuevo no sabemos manejar Llamo tiro al toque Y bueno, caballero ¿La arma? ¿De dónde la saqué? Pues en esa ciudad Cualquiera tiene arma Con eso le digo todo No es la respuesta Te estoy preguntando ¿De dónde? No me importa Si en la ciudad tienen una arma ¿De un auto? Ah, mirá Compa ¿Qué? Eh, guardá en la guantera La pistola Que esta tiene pistola No ¿Eh? No, en esta no puedo guardar Me la conté Sí Déjenla ir, déjenla ir Ya, está He conseguido una fácil Encontrada en una guantera No crees que Debería conseguir otra Me da esa pistola Dame esa pistola Ya Esa pistola me la das Apúntenla, apúntenla Apúntenla, apúntenla Tranqui, tranqui La está apuntando Tranquilo Dale, que está la policía aquí Dale Dale, apúrate Muchas gracias señorita Mil disculpas el robo Nos vemos luego No sé Aprendan a robar Obviamente señorita Con tiempo La moto en la miseria Uy, guardá Vengan todos para No, amigos Menos mal que la What the fuck Está la poli atrás Estamos re donados Con la poli ¿Cómo van a dejar apuntadas? Somos tres monos Y nadie apuntaba Hijos de puta Tienes razón Y la verdad que fragamos Sí, sí, sí Además tenía pistola Y no se la quitamos Nada Si la piba era pilla No sentaba los tres Nah, igual no puede ¿Por qué no puede? Si nadie le está apuntando Y en ningún momento La atamos En ningún momento Le quitamos la pistola A tres mafias Ya robamos, amigos Nos estamos ganando Un YK De lo lindo A vos también A vos también Acá a la izquierda Acá a la izquierda Acá arriba Acá arriba Luqueé linterna, bro Si me dan la pistola Y yo tengo Se me suman las balas No, gente Eso es con la de poli No los veo, muchachos Con una pistola Como uno ¿Dónde están? Pásale uve a ellos Ahí les mandé Mucha, tu madre A mí no Saca la luz Saca la cámara Un par de fotos Gomi, vos estás mandando A los vecinos O lo sigo mandando yo Uno solo Siempre se tiene que encargar De eso Uno solo No, no, es que por eso Así que pónganse ahí De acuerdo entre ustedes Yo soy el que cachea Manda otro Manda otro Hoy Ok Pero yo soy el que apunta No, todos los demás apuntan Uno solo cachea A menos que sean dos personas Ojo, que algo pasa ahí abajo en la carretera ¿Hay qué? Agarra tu moto Que te la arreglé Estoy re de la convulsión Ah, vamos a cargar nafta ¿Cómo están de eso? Escuchamos Agarrar un auto De alguno Ahí que ande por la calle Porque para tener lugar O para guardar las cosas Recién nos perdimos una pistola Por eso ¿Y podemos guardar acá, boludo? En este auto No, no, ese no tiene espacio No me lo conté Apaguen las luces Paso una moto Vamos nomás A la gasolina No, no, plashe A la gasolina, vamos Lo sigo Vamos Se baja, se baja, se baja Tranquilo, caballero, tranquilo Listo, la mano arriba A ver, me va dando la pistola La pistola reglamentaria Me la va dando ya mismo Caballero de la noche Pero tengo que bajar la mano O si quiere usted Bueno, si bajar No te hagas, boludo Dame la pistola Hacelo a tu modo Pero dame la pistola Dale, 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 dale 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 que viene la poli ¿Cómo se llama usted? Yo soy 201 201 Ex-presidente de los Estados Unidos Brother Muchísimas gracias Reyes ¿Tiene linternita? ¿Tiene linternita? ¿Algo eso? Linternita, girala el compa Que anda sin luz No tiene para pagar la luz Sí, voy, voy, voy Anda sin dinero para pagar la luz oficial Usted lo entenderá Dale, dale Ahora, para Ahí tiene, caballero ¿Algo más? También tengo macana y teche Por si ocupan La macana, la macana, la macana La macana, la quiero La pasate la macanita Pero ya me amarraron las manos Espérame Listo, ya está, ya está, ya está Está amarrado, vámonos Después le robamos otro poli Total Ya, 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 ya Bueno, caballero Nos vemos Que le vaya bien Adiós, caballero Cuidado Se van por la sombrita Sí, sí, sí Cuídese, por favor ¿Ya me puedo subir? No, no Pero, ¿me puedes amarrar? Estás atado No, no No te dejo atado ahí Desamárame, paro Para irme caminando Pues si ya no tengo ni madre Ahí te abro Te abro la puerta Fijate vos cómo te metes Adiós Siempre que le robamos un poli Acuérdense Por más que no lo secuestremos Cortarle comunicación Y atarlo Porque si no Nos persigue O nos O llaman los compas Y somos pollo Ya, mejor estoy casi seguro Tiene que haber un par más Así que no lo hagamos ¿Cómo? Tampoco igual que le estamos poniendo esposa O sea, unas horas se las saca cualquiera Ya No, no, ya sé Pero me parece que en realidad Viste, no hay muchos polis El entorno los tira Salchi, gente Los entornos los tira Salchi Uno de nosotros tira el entorno El otro la punta El otro lo cachea Y así Opa, opa Pollo, pollo este Se queda quietito, caballero Se va a meter a garage Este cagón Seguro Pinchale Está re chicloso Concha de tu hermana Levanta la mano Oh, no, amigo No, no Concha de tu hermana Ey Cuando pase eso Si se baja De última No lo maten Cuando pase eso Dijimos 27 veces Que se baje Y bueno Al final le das una soplecita Pero no lo Necesito que me arreglar la red de la moto Venga, por favor Ok, ya va, ya va Acá no, boludo Acá me maté una persona Acá de la vuelta Hijo de puta Ah, igual tené la moto pinchada Pensé que estaba rota La llevo en Willy La llevo en Willy Vale, lluevalo en Willy El escocés Fijate dónde te podés meter Vamos a ver Verde, verde Guarda ¿Dónde estás? Estamos Verde, verde 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 Amigo Vas a dejar sin persona La ciudad Me tiene uno Eh, autito Saca encima Si, valoró vida Pero cuando bajó O sea Yo qué voy a saber Él tranquilamente En lo que se baja Si el chabón escapó Fija que vos ya En tu cabeza Tenés que no valorar vida Y si Y si se baja Puede bajarse Con la pistola a la mano O sea Prefiero mil veces Dispararle A que A que me mate él Además tengo chaleco Ni da ni comerme un tiro Pa' que me mate Además Imaginate la racha Que venimos teniendo Le venimos robando A tres personas Y de esas tres personas Ninguno valoró vida Y los tuvimos que matar O sea Si a uno le decís Bajate Y sigue de largo Escapando Obviamente que Bro Que vas a pensar Lo primero que vas a pensar Que te va a cagar a tiro Porque si no valoró vida Che Allá no vieron a uno Correr para atrás ¿Quiénes que estás allá atrás? Soló, soló Ah Ah, acá Acá Qué rico robarle a un poli La puta madre Tengo 240 balas A mí me quedan 30 Tengo lucecita Patio Refeli No me la conté que no Pero igual este sí tiene Boludo Por ejemplo Che ¿Será un poque onda? Por eso no le hicimos nada La paleta Ojo ¿A dónde, a dónde? ¿Qué parte? ¿Iquierda o derecha? Izquierda, izquierda, izquierda Le damos, le damos, le damos ¿Qué color? El otro lado, el otro lado El otro lado, el otro lado El otro lado Luces azules en el piso Mismo auto con luces de neón abajo ¿Lo ven? ¿O lo perdieron? Para mí se fue la mierda Pero No, no se fue Además Una vez que empezás a disparar Ya no le puedo robar Ahí donde disparate Porque tipo Salió uno del central, ¿eh? ¿Lo ven rojo? Tranqui, tranqui A los que salen del central Hay que tratar de no Al menos que no haya nadie más Si no Queda como Quedamos regíles Campeando en el gara central Hay cuatro poliseñores Si se la bancan Se puede Ya el conce Bueno, sí Con cuatro se puede El conce Y bueno Están los cuatro por nosotros No más Acá adelante hay un auto Antes de que vos doble Seguir derecho Que hay un auto No, pero este es un Ah, no Es un sin cerebro Un sin escruz Ay, mamita ¿Cómo te cuento A diferenciarlos, eh? Tú tenés que ver Uno que maneje bien Y otro que maneje mal Claro El que maneja bien Es el sin cerebro ¿Y dónde está el Lambo? Y arriba Cine Vamos Ahí pasó el Lambo ¿Son ustedes, no, Lambo? Ay, hijo de puta ¿Cómo me pasaste volando? Sí Opa, ¿qué es ahorita? ¿Qué es ahorita? ¿Qué es ahorita? Eh, no, no Ah, ¿viste? Casi Ah, necesito echar gasolina No, en la tienda debe haber uno No, en la tienda Está robando Está robando No me la conté Entonces, ¿qué hacemos por acá? Lo robemos Dea Vamos a robarle el botín Dea ¿Te imaginás? Estaría bueno ahí Le choreas el botín Dame todo, puto Gracias Che, lo perdí Ah, no, no, lo perdí Acaba de echar gasolina Tenemos un auto nuevo, ¿no? ¿Cuál es? Ella sabe que la tengo Enamorada y me entretengo No, no, ¿qué haces? Anda en el auto, boludo, vos Ese no tiene espacio Ah, ok Puntería la tuya Che, ¿por qué no te vas A la casa de acá arriba Y guardá las pistolas Que tiene el maletero? Para no perderla No, es que nadie tiene No, yo debería robarla Listo, ahí está Robado, pa Robado, pa Te vas bajando Quietito Quietito Te me bajás Y levantás la mano Pero ¿Qué diablos Yo estoy pagando con ustedes? ¿Qué diablos Yo lo he pagando con ustedes? ¿Qué diablos Yo estoy pagando con ustedes? Pará, pará, pará Nos vemos Boludo, ¿cómo te vas? Nos estás siguiendo va nosotros En ningún momento te buscamos Aparece al lado Loco, no, por favor Ah, el agotito no está mal No, pero eso tampoco tiene Amigo, lo robamos 27.000 veces A este, boludo Es boludo Igual Nunca lo buscamos Encima Siempre viene el lado Donde estamos nosotros Auto, viene el auto Pero agarraré un azul Ese no creo que tenga espacio Pero revisa la toma Ah, pero pará Esta tienda la están robando Está la Che, está Se perdió Salchi Está enfrente de la tienda Estamos bajando como para el grado Pará, esperen, esperen, esperen Esperen ahí Que no está el compa Estamos en la Suburban Aquí tiene espacio Venía a buscarlo Venía a buscarlo Tiene espacio igual Bueno Dejamos la de la Suburban Salchi enfrente de la tienda Uy, está la poli aquí Sí, pero agarraré Tiene un Ricky espacio encima Porque tiene para 40 O sea, dos armas Puede llevar ese baúl Está tremendo Cuenta que la poli Lo sigo a ustedes, creo ¿O no? No, está en la tienda Está en la tienda Está en la tienda Ok, ok Bueno, lo agarro Por el otro lado de ustedes Salimos Uh, acaba de pasar otra vez El que se sienta en la pija, amigo Estoy en el cine Ahí te voy, ahí te voy Te sigo, Lambo Vamos Tengo dos polis ocupados Así que eso es bueno Sí, sí La puta madre Aquí en la tienda de ropa Había un Bugatti Ah, pero hay alguien ahí dentro Vamos Venga, venga, venga Vamos Arriba las manos Arriba, arriba La mano viene arriba Arriba, arriba Me la dejé apuntar No, no me dicen ¿Qué necesitas, pues? Hola, ¿cómo andás? Se tiró rico Pinta paja acá Atrás de ella A la madre No No, no Tiene un bat Dame el bat Hermosa Sí, sí Te lo regalo Para que te lo metas Por el culo Qué cómodo, bebé ¿Cómo sabías Que le gusta Que se lo meta por el culo? Uh, tiene un DNI A ver, me lo mostrá De paso A ver tu DNI A ver cómo es tu nombre Porque me interesa Tu culito resarpado Dime este No, pues Te haría un En el culo, bebé Vamos, que no pueden Bueno ¿Qué onda? ¿Quién es? ¿La pala francesa? ¿Cómo se encuentra? Ah, qué sé Frankenstein ¿Están tirando Todas las cosas necesarias Seguros Estamos robando Por la street Ahora lo único Que me faltó Poner el autito De este programa Fren, un segundo Si lo pongo ¿Necesitan ayuda en algo? Sí, sí De una Venite Poli, nos sigue la poli Poli, atrás Nos sigue la poli Para, ahora te llamo Sabemos que tienen Dos menos, eh Así que lo hacemos mía Y escapen, tá No se le paren de mano Por la duda Vayan a buscar un lugar Donde se puedan posicionar Te seguimos, Ferra Nos siguen dos Nos siguen dos Te seguimos, Ferra Sí, sí, sí Andá a un lugar piola No te vayas muy lejos igual, eh Acordate de no perdernos de vista Estamos a totus Tengo muy pegado, eh Cruzado a la derecha Cruzado a la derecha Cruzado a la derecha Pero el que está manejando, Ferra Yo, yo Todo a mí Ok, ok Te seguimos Bajarlos Sí, sí Listo, entonces En esta rectica aquí Bájense No, pareja Sentado uno, buena No, amigo Pensaba que podía ser parkour Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Muy lento este auto, boludo Muy poca bala Alta performance, pa Me caí y se asustó el hill No me jode más ese Acá está el otro poli Está el otro poli Vengan No, no, no Ya, ya, ya Déjalo Déjalo Tico, 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 tico Se está tirando Se está tirando Vamos, llorando Vamos, llorando Segura Sí, sí, sí Uh, amigo Me dejó hecho verga, boludo La concha de mi madre Están 12 balas Adiós Vámonos Subite, subite En ese autito aquí En ese autito aquí Guarda, pelotudo Bye, bye ¿Qué hace este? Me está chupando el culo Che Me está chupando el culo uno No, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo que te está chupando el culo? ¿Qué haces? Se está cortando Se está cortando Escuchen Necesito tirar la casa A buscar balas Claro Uh, yo también, amigo Tengo 30 balas menos Porque me quedé con el argumento Que tenía 30 Como de costumbre A mí no me dio Poli no me dio Ni un solo tiro Pero me quitó Lo que me quitó Del chaleco Porque me caí Amigo A mí me dio Todos los tiros Casi, boludo Vamos para la casa Y agárrate uno Dale 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 Sí, sí Sí, también necesito Agarrar uno Porque me lo bajo casi todo Ah, bueno Nos cagaron a tiro Muchachos Pasa, amigo Usted no sabe La cruz se la respeta Hijo Que no siguen Que es ahora ¿Cómo se dice? Un auto amarillo Un auto amarillo Cortalo 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 Vení, vení Ya, ya, está No tenés mucho el eco La bandana La bandana Ojo, igual Que el auto amarillo Ya no vio los autos Y pasa de nuevo Y no ves si bandana Va a sospechá Entonces nos metemos Ya fue Bueno, usted Ah, igual por acá No está Ni en pedo No, no, olvidate No, no, por arriba No Sácanse la máscara Era blanco Con nacarado amarillo O sea, pasa que yo digo El color de los neón Y de los nacarados Porque son lo que más resalta Nunca digo el color real Del auto Escondan las motos acá Acá, mirá Guarda, pelotudo Dejala mirando para acá Dejá de chocar Hijo de puta No te estoy chocando yo Pelotudo Cucha de tu madre Arreglimos la bien La dos Dale uno Dale uno a Gomi O que le dé la llave directamente ¿Cómo, cómo? Que Gomi no tiene llave acá Pasa que yo no Yo no puedo entrar Veo el pasillo muy largo Ok, te traigo uno Te traigo uno ¿Me copian? Sí, sí Venita a la casa de arriba Qué linda joyita, ¿eh? ¿Sabés dónde es, no? Pásame bien Venite con arma y Y con máscara ¿Quién necesita? Yo ¿Quién necesita qué? Y con auto robado si es posible Tengo una moto robada Ahí te traigo Perfecto 1-1-9 5-4-0-0 Está bueno el lamo Comprate el mismo Sí, amigo Ese auto se tunea muy fachero Y encima está Está cheto Ahí te mando un mensaje Voy a reparar los vehículos automotrices Espérame, que me estaba comiendo mitad de la fábrica de hamburguesas La puta que me parió Yo tengo Ah, no, no tengo Uy, esa mina la dejé Me iba a traer el pedido y no le compré nada ¿A cuál? Pala de gomitas La que vende arepas Che, y esa que la roba Ahora que me acuerdo es la que la robamos en el Suburban ¿Sabés quién era? ¿Quién? Kim Esteve, no sé Sí, sí ¿Te acordás que ese nombre nos lo dio el dominicano? Ah, es verdad Lo tengo anotado Sí, sí Ah, que Podíamos haber secuestrado ahí Además Sí, por eso me sonaba Tenía un bate ¿Y les dijo su nombre? Sí, sí Y me gustó su DNI Porque lo tenía ahí Yo le dije que me gustó el DNI Lo tenía Kim Esteve ¿Uno lo escuchó aún? No te escucho, compañera Buenas, compañeros Yo tengo medio chaleco Así que al pedo No, no, no Toma en cuarenta Sí, sí, ya, ya estoy acá ¿Me dan comida? ¿Cuál es la movida que están haciendo? Che, para, para ¿Quién entra? Porque tengo muchas cosas para guardar ¿Quién puede entrar? Dame a mí Dame a mí que entro rápido Ahí te digo Para Dame acá Minich Minich Ahí está Es guardar esas dos cosas El bate y Y te traes comidas ahí adentro Si hay, traes comida Porque no tengo nada ¿Ustedes tienen? Paga a mí también Ah, bueno, yo guardo mi lindon No, no, paga a mí Traele un chaleco ¿Todo tiene chaleco? ¿Vos tenés chaleco, compañera? No, yo no tenés Yo tengo más de la mitad Así que me voy a quedar con ese Bueno, traele un chaleco a la guacha ¿Si podés agregar la moto, Copo? Sí Yo soy como Copo la topo Pero yo copo la plaza No te zumbas ¿No necesitas balas? No Yo tengo 78 Yo creo que con eso voy de ruta Sí, sí, también Yo creo que con eso voy de ruta ¿Listo? Sí, sí Girame comida Girame comida, boludo Que me demasó a ganar Ay, no había comida No había comida ¿Trajiste ese chaleco? Sí, te lo di No, no me lo diste A mí no Che, yo tengo 6 ganzóa y un cortador de plasma Dejalo el cortador de plasma acá, boludo No, no No, pero si pinta algo ya lo tengo encima, mejor Bueno Yo tengo uno encima también, igual Tiquiri, micrófono Tiquiri, tiquiri, micrófono Cabrón, tiquiri, micrófono ¿Nos hacemos la conce o no? Pasa que hay dos polis abatidos Y hay un solo MS ¿Y eso? Hasta que lo vayan a buscar Y hasta que terminen la tiendita Que es solo otro sujeto Me parece que va a ser O sea, la tiendita la terminaron La tiendita ya la terminaron Sí, pero lo tienen que procesar Todo el quilombo si es que lo agarraron O sea, hay que calcular Bastante tiempo después que se hace una tiendita, creo O ustedes, ¿qué dicen? O quieren intentar Y hay que secuestrar tres personas Y bueno, como quieran Y es que tiene muchas chances de ser un rico Sale, muchacho Ah, Gomi, ¿qué onda? ¿Cuánta plata te dio la joye? La otra vez Eh, 230 joyas Eso hay que venderla ¿Cuánta? 230 joyas ¿No te dio plata? No, eso no da plata A las joyas hay que venderla Hay que buscar ese punto Sí, sí, hay que preguntarle a los vecinos Que ellos habían robado una también Bueno, ¿qué hacemos? Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos todos, muchachos Pa' tomar nadie tiene nada, ¿no? Suban por la montañita esta Pa' ponerse bandana y eso Este auto no sube eso Vamos, vamos, vamos Sí, igual más que nada Los que están en moto No hace falta el auto Porque el auto ya no te ven de adentro Igual necesitamos un auto Para poder guardar las armas ¿Alguien tiene un auto con espacio Que se ha robado? No, no Hay que robar uno Mira, un Debauchi subiendo Por zona rica Por donde Las casas Vamos, vamos No lo veo No, no llegan ni en pedo No, no lo veo No llegamos, ¿no? No, no, tranquilo O sea, yo le puedo llegar Pero sin ustedes no iba a accionar Acá hay una moto Estoy en una moto Creo que somos nuestros A ver si se vive Soy yo, soy yo, soy yo Acuérdense que podemos tirar cuatro ¿Dónde está? Está aquí conmigo Ah, perfecto, listo Bueno, venga acá Venga para acá Acá subí Ok Estamos bajando para el cine ¿Qué onda? Sí, aclaro Agarraba un auto más Y que Oriana se baje Y le demos las armas a ella Y la vaya guardando Mira, mira Este, sí No, no No, no, no No pieza No Tiene menos cerebro Que tu hermana Después que se la agachó Un zombie Vamos a decir Ahora un sin código Vale Tienen ustedes las motos adelante Que este carrito Anda lo suficiente como para alcanzarlo ¿Alguien ahí? ¿Una motito? Sí, la motito acá a la izquierda No la vi, eh Se lamenta, ¿no? Ay, Dios Mira, dime, brodel ¿Qué quiere, hermano? ¿Otra vez usted? Otra vez este tarado de mierda Qué bronca que le tengo a este sujeto Apuntalo, apuntalo, apuntalo Metele una linterna por el culo Eh, amigo Ya el invierno pasó No sé cómo tiene esa bola de nieve, eh Con el sol que está haciendo Tengo un freezer en el orto, bro Cuídese Igual Y no se regale tanto Vamos a ese, vamos Ya tú sabes Vamos, vamos, vamos Comet, vuela Tienen ojos preparados, ¿no? No, no, chau, chau, chau Ya está, ya está, amigo Se fue muy a la verga No, pero amigo No, pero amigo No crucen así No, está re chicloso ¿Qué es lo que chocó? No crucen así, bro O sea, frenense en línea recta Ojo con el auto Que es re chocable, boludo ¿Tienen ojos preparados? Eh, a uno Ahí el Bayer se encarga de De lo vecino Yo me encargo del cacheo Y ustedes apunten Sino que se encargue Orina de De lo vecino O si no que Que prepara a los vecinos Orina Prepara a los vecinos Claro Y que otro se encargue de ¿Cómo se dice? De cachear Y yo me quedo apuntando No, no, no Tengo cacheo ¿Sale, Jorge? No, no ¿Cómo va? No, no tengo nafta What? Tienen ahí como no No, yo tampoco No tengo nafta, boludo Yo me la conté Que no se me encargo Cuando cargue, boludo ¿Alguien tiene Un bidón comprado? Uy, me chocaste la motora Déjame ver Si yo tengo Yo tengo Si estaba cargando Gente O sea, se habrá bugeado Cuando cargue Yo también tengo, eh ¿Alguna necesita? Wolf ¿Cómo te regalás, Wolf, eh? La puta que te re mil pario ¿Cuál pone la de esta? Porque yo no la tenía llena Amigo, Wolf Hoy le robamos a tres de la mafia, amigo ¿Qué hacen? Dando vuelta ¿Querés que la ponga a esta? Sí, ponle la de esta Porque no está muy llena Bájate Ok Ah, no tenía plata No me la conté Que era por eso Dale, que estamos en ruta Pa Nos fuimos a robar Ah, eso Lo que estaba diciendo Que Bowie O sea, no Bowie Me salió así Bowie Pero mirá, ve Estoy apretando espacio Y no giro Es re difícil girar Para girar Tener que hacer Una red mecánica Que mantener apretado Antes de apuntar O saltar y apuntar Y apretar espacio rápido Tipo Es re difícil ¿Quién con ustedes? ¿Quién con ustedes? Hasta que te haga preparar Bueno, vamos a verte No te anda el cerebro Para disparar Bueno, hasta que le agarres la mano Vamos a volverte Uy, casi te robo Ahora, ¿quién habíamos entrado acá? Me olvidé Agarrar un auto No te dirás No te dirás ¿En torno? ¿En torno? ¿En torno? Uy, son todos Ese va como loco Arriba tampoco Este va rapidísimo Por eso lo agarro Dale, dale Para el cuarto No hay ningún auto Lo quito para el youtube Y agarramos uno de ahí Porque acá son todas Naves espaciales Que no tienen espacio Sí, igual no sé No sé por qué Estoy siguiendo En torno Si estamos solos ¿En torno? ¿Dónde te vas en torno? Vine a ver Si hay autos Por aquí Para agarrar Pero estamos todos Solos Hijos de puta Estamos todos Separados ¿Vengan? Vengan, vengan Vengan al youtube Ok Al youtube Del barrio baixo Estamos todos Dale, vamos por ahí Mira que si vemos una moto La tenemos que salir a robar No, pero no hay ninguno No, pero no hay ningún auto Que sea bueno Salgo volando por la ventana y cuantos días quedan atrás Una moto pasó a TR, ¿la vieron? Cayó uno Uy, ese se murió, vámonos Uy, se murió el de la moto Guarda, uff, te vi chocar casi Mantengan distancia Yo no soy el que va en moto, cuidado Si ustedes se caen, pierden chaleco y vida Che, no hay gente en la ciudad, ¿qué onda, compa? Sí, te dije, hay 13.000 habitantes menos Es que, exacto, como que limitaron a 88.000 habitantes nada más Hay gente en el garage, pero bueno, no, vamos a andar esperándola No sé que lo podemos subir a alguno Ojo, ojo con ese, ojo con ese Vamos, vamos a esa moto, esa moto Son dos, así que los alcanzamos, ¿eh? Dale Quieto, 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 facha, quieto, facha Siguió de largo, siguió de largo Lo apunté desde al lado, ¿eh? No tiene excusa, así que pinchá Si lo ves, pinchále Quietito Atrás de la Ferrari se bajaron con un arma, ¿eh? Listo, baje los dos, baje los dos Baje los dos, por vivo Ojo, ojo, atrás salió una Ferrari Siga que no se se lo vivo No lo llevamos ahí al pelotudo este y hacemos que venga uno Mal, ¿vos por qué no lo llevamos a estos dos, boludo? Súbalo al auto, boludo Súbalo, súbalo No, déjalo, déjalo No, subí al menos a uno, al menos subí a uno, dale Va, no, no hay MS, no, no, listo, listo, ya está Déjalo, déjalo, que comas mierda ahí Puede ser, compa La Ferrari que estaba atrás nuestro, muchacho, se bajó con un arma, ¿eh? También Dos con arma, aviso, por los dos, una Ferrari roja Pará que estoy meando a uno Les tomaron, les tomaron, ¿cómo se llama esto? Tienen mandana, tienen mandana Credenciales No, no, pero credencial Ah, credencial Para poder entrar al país, sí, sí Yo no hago esas cosas, si quieren vengan ustedes a hacerlo Yo no reporto, amigo, no me gusta reportar Si quieren más, hacen ustedes a hacerlo No, no, son pedo, dejen Pero cuidado, porque nosotros somos muy buenos para esas cosas, boludo Pero después nosotros hacemos una mínima y todos nos toman credencial y todo, boludo El Ferrari rojo son dos personas que tienen armas, así que guarden Nosotros no lo vamos a reportar, literalmente si lo reportamos no aprueban el CK, esos Pero no, amigo, ¿para qué? Pasa que a veces es tan bueno, está mal, boludo Porque después ellos volen a hacer lo mismo y listo, piden tu CK, boludo Yo quiero que haganme risa Esta mierda corre mucho Igual vos fijate Bayer, que recién te pusiste a robar una Ferrari mientras estamos persiguiendo a otro Y estabas solo con la Ferrari No, ya sé, pero pensé que habían frenado ahí ustedes Por eso seguí derecho, ni me bajé Ok Rico me va en la cara leche a ese que dormimos ¿Ustedes están bien? ¿Ustedes volcaron? ¿Están bien? ¿Están bien? No me la conté que salieron volando No me la conté que no tenían cinto Sí, 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 me encontré ¿Los dos? ¿Gomitas? ¿Dónde están estos boludos? Ojos, tiene ojos, ojos, espelan Otro, este Guarda, guarda ¡Huyete! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Córtenlo! ¡Vayan, vayan, vayan, pinchen ruedas, boludo! ¡Que nos re! Pará, somos dos, me parece, nomás Estrés, estrés, estrés Mata que se devuelve a buscarme Pará, pará, pará ¿Dónde están los pibes? ¿Dónde están los pibes? Mirá que nosotros estamos donde está el auto de vuelta Che, pero no me la conté que la quedó el coso ¡What the fuck! Che, ¿y el otro? Estaba llorando, ¿viste? Ah, no me la conté Ya viene, ya viene Che, pero estamos medio regalados acá igual, ¿eh? Sí, no, no Subite a una moto y agarra un auto que hay acá Vení, vení, vení Acá hay un auto para quedarte Pero hay que esperarlo igual a él Dale Alive, vení, vení Tienes un auto, vení Che, pero pará Vamos a merodear por la zona Porque va Si vuelve a aparecer Sí, pero agarraste el auto, agarraste el auto El auto de El chicloso está hecha mierda ¿A mí por qué tengo menos de la mitad del chaleco, gente? ¿Alguien sabe? Che, tengo menos de la mitad del chaleco y no sé cómo Andate en el auto con ella, chicloso Y no se te escucha Tratá de arreglar ese problema, chicloso Porque si no estamos al horno No te vamos a escuchar hablar por radio Vamos a cambiar la freca ¿Pero qué? ¿No se me escucha? Ahora sí Ah, listo, joya Subanse Al auto El auto ese me chocó Me quitó la mitad del chaleco, amigo Concha, su madre A mí también, boludo Es que me chocó a mí también Por eso digo Vamos para atrás Ojo, no sé si pare mucho el auto No me la conté que no está el auto ya Si lo de la moto ni me dieron Después me tendría que fijar ¿A dónde vas? Para el otro lado, boludo Y bueno, vamos para el otro lado Me habló por la aplicación Discord El Gomi A ver, van acá Si o si tenés que reportar Amigo Pasa que amigo Me siento re Regir, amigo Reportando Reportar no es de gato A no ser que Va, no sé No, no es de gato No está mal reportar Porque tipo Si no la gente Esto sería un desastre Si nadie tuviera miedo al reporte Esto sería un desastre Pero no sé, amigo A mí me da cosa, boludo Tipo Que banen a un guachín Que está ahí real pedo En cuarentena Viciando Porque encima Si reporto yo Como que tengo un toque Bueno, vamos a ver Te seguimos en el otro Si reporto yo Los banean del server De una, ¿entendés? Y tipo Me siento re forro Si, a mí me reportan Todos los días Tipo Yo hago una mínima Y me reportan Porque hay un par Que tienen bronca quizás Pero mira si me voy a Encajar por eso, boludo De un juego A mí me chupan huevos, amigo Yo me cago de risa Obviamente que trato De seguir la regla piola Porque ahora Estamos roleando de banda Y todo eso Así que Para cagarnos de risa Pero obviamente Que todos sabemos Que es un juego Hay guachín Ahí repibito O de miedo a todo Pero jugando ahí Atrás de la pantalla Y sabe lo que le cortó El mambo Boludo A veces se cae el server Y yo no juego a otra cosa Y me quedo re embolado Un día Imaginate Que te baneen, boludo A peor Encima la mayoría De los demás servers Son medio chotos Saco volando No hay una mierda De gente, guacho What the fuck Pero no a la derecha Me tenés que hacer una grove O toda esa No voy a entrar pegado a mí Que si doblo Se la voy a reponer Alguno, boludo Abra a la izquierda Abra a la izquierda Estamos yendo ¿Cómo lo entiendo? ¿Una monta? Monta en el Dale No, 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 ese no No, no, ese no No, no, ese no No me la conté Que es el El hijo de puta No me la conté Que hijo de puta Cambió el título Liquilla Uy, sí, amigo Uy, acá, acá Este, este Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Lo seguimos Lo seguimos Lo seguimos Es un chino Deluxe Sí, sí, sí Puente de Santos Puente de Santos Nada, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué hace, amigo? What the fuck? ¿Ve? Ese tipo de cosas Yo la hago ¿Situación? Se metió adentro De los Santos Custom Se cojo de miedo ¿Ve? Ese tipo de cosas, amigo Gente Ese tipo de cosas Yo la hago Y me recontra Mil reportan Entre todos Porque es No Es como que te estén persiguiendo Y meterte en la comisaría Es como que te estén persiguiendo Y meterte Acuérdense de estar todo Hablando fuerte igual, ¿eh? Me la conté Que anda como la pija Este auto Oh, arreglalo, arreglalo Che, vamos a esperarlo afuera Ese giro Ah, no se puede, boludo Y no se puede hacer Lo que hice él tampoco, amigo ¿Cómo se va a refugiar Ahí adentro? Bueno, voy por atrás yo Yo no estoy gritando Y apenas le veo salir Les aviso Vale ¿Dónde están? Yo estoy arriba En el estacionamiento Mirando De los Santos Justo, nada Alguien quiere ir sin mandar Sal una Ah, no Sal un buggy No, pero ese no No, no, no Alguien quiere acercarse El tipo Ah, no, ya fue Vámonos Vámonos ¿Otro? Ah, no, no El mismo Como quieran No, no Creo que pasó un faction Por la entrada de adelante Negro ¿Dónde están ustedes? Yo estoy en el pasillito De al lado De... Nosotros en la entrada de adelante Che, anda como la pija este auto Hay que buscar otro Che, nadie quiere... Oh, oh, una camioneta Una camioneta roja Venga, embargada La entrada principal ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Me vieron? ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Dónde te veo? ¿Dirección va? Pasado Ubi Lo más rápido Abre, abre Va a dirección Van dirección Cogos Dirección Cogos ¿Todo eso? ¿Lo viste? What the fuck ¿Qué era? ¿Me seguimos? ¿Vamos a volver? No sé si me siguen a mí Una de ellas está Una de ellas está hablando por radio Dijo algo de Van Darnar Gozada ¿Eh? El del moto Blanca ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién se... Ese, 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 ese Ok Tira dos motos blancas Pará, 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 pará No te vayas tanto No te vayas tanto No, ya sé, ya sé, ya sé Ahora voy a pegar la vuelta acá ¿Qué hacen estos hijos de puta? ¡Eh! Ah, yo sí estoy hablando con vos ¿Se te perdió algo? ¿Entonces salí de acá? ¿Qué pasa, pará, 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 pará Son tres van en motos de rojo, los de rojo La poli, la poli, la poli, la poli ¿Dónde están ustedes, boludos? Estamos en el set, estamos en el set ¿Qué pasa, rey? ¿Qué pasa, rey? ¿Están sacó? ¿Qué onda, bro? ¿Están tranqui? Sí, sí Los de rojos nos querían perseguir a ti y atentos, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Qué onda, piola? ¿Qué pasa, muchachitos? No, quiero hablar con usted ¿Quiere hablar con nosotros? ¿Quiere hablar con nosotros? ¿Qué pasó? Sí ¿Sobre qué? ¿Qué cosa? ¿A quién parece? ¿Eh? Se te corta todo, compa ¿Qué dijiste? Deja de chocarlo Yo no estoy chocando ¿Qué dijiste de rato? Párense de ahí, hablamos Se te corta, compañero Párense de ahí, hablamos Sigo sin entenderte Para, para, para Muy buenas noches, caballeros Muy bonitas sus motos y todo Pero, por favor Usen el estacionamiento Si se van a juntar o algo Reunirse, jóvenes Dale, tranquilo Cámara, permiso Dale Pasa, pasa Vení, vení, frené La foto es que se me queda la moto ¿Qué quiere hacer con eso? ¿Qué le dijeron? Querían hablar con nosotros, no sé Sí, pero no entendí una mierda lo que dijo O sea, la primer palabra no la entendí O sea, entendí que quería hablar Decía que sí Que querían hablar con nosotros Sí, pero no sé cuál era la primer palabra No, ellos estaban hablando en radio, eh Yo los escuché A lo mejor No, no sé Querían hablar de cosas que frenemos acá O sea, lo veía algo medio seguro Pero yo qué sé Es que se le contaba todo La cuerda vocal al chaboncito Están allá, están allá adelante ¿Quieren hablar o no? Vamos, sí, sí, vamos Pará, anda ponito al lado Ahora sí ¿Qué pasó? Una pregunta Decino ¿Usted roba a una señorita de color? ¿Cómo? Pará, no puede hablar otro, compa Porque se te corta toda la La cuerda vocal, rey Yo lo escuché perfecto, ¿eh? Yo lo escuché cortadísimo Algo de color, entendí nomás Volverá a un robo una señorita de color De color rojo De color No No, no Color rojo no ¿Por? Pará de chocar, amigo ¿Estás seguro? ¿De color qué? De color De color De color de piel Ah, una negra Sí Sí Sí, sí, fuimos nosotros ¿Por? Te voy a pedir amablemente Por favor no lo toques Ok, listo Protegida mía Listo Gracias Ok, pero nosotros tenemos algún tipo de compañero con ustedes o algo ¿O qué onda? No, te lo estoy pidiendo a las buenas La última vez que lo vimos a usted Pero escuchame, hay 2.500 morenos ¿Cómo querés que nos acordemos quién es? Tú me mataste, sí, 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 sí Ruan una negra Me acuerdo que ruedan muchas negras, sí Sí Porque si se la pasan rodando mujeres Son medio mariquitos o no Aparte de llevar el color No mardíes, no mardíes que estamos hablando peor No mardíes que estamos hablando peor Claro, no mardíes Levantame las putas manos, vale Levantame las putas manos, vale ¿Qué te pasa, Gil? Pobreza, pobreza ¿Qué hace Chichiclo, su amigo? ¿Bajé 2? ¿Qué da? Levantaste No, la duerme No, la duerme Dale, PT Dale, andate a casa Pelotudo de mierda Bien, bien, la guacha Gente Bien, la guacha Bien, la guacha Boludo, ¿qué se piensa en esto? O sea, dijeron para hablar bien ¿Nosotros íbamos a seguir un rol de charla? Se hicieron los piolas, boludo ¿Y ellos sacaron la pistola? No, ¿qué pasó? Un poquito más caro, ¿no? No, no, no Gente Con las 25 veces que no me valoraron vida hoy ¿Qué voy a hacer si vienen a hacer los piolas? Eramos tres con bandana Ellos eran tres con bandana Y nos vinieron a amenazar prácticamente Como tirándonos que hicimos algo personal No vale que lo vamos a dormir Y además son los blues Los blues ya nos cagaron a tiro en la coyería Nos cagaron a tiro en todos lados Ahora multiplico ceros Y me lo gastan Bueno, para médico, ya nos voy a tener ese Ya, great Acá le dejo otro, para médico ¿Qué hacía Chale, amigo? Estaba en el auto disparando El poli que lo robé Igual no tengo más cara ¿Y este? No, esto no me voy a sacar porque me van a ver el tattoo Che, gente Por las dudas Después clipé en todas esas veces O sea, si hay alguien ahí Un copadito Clipé las tres veces que no nos valoraron vida Y los tuvimos que matar a todos Por si me reportan esto Tengo que defenderme Ahí está No quiero decir ese auto es de ellos Uh, sí, sí Bien ahí Y cayó este Se fue el boro Pero cayó el El pequeño Uh, ahí viene la guacha con los pibes Y cayó este Este gato no me atiende Mira, dime, brother, ¿qué onda? ¿Qué fue, bro? ¿En dónde andá? Ahí, viendo ahí lo que hicieron ustedes Que voy a traer a uno para acá ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho Estaba tratando de sacar una moto Pero no tengo plata Con chat, madre Estoy en GC, ¿me venía a buscar? Hola, ¿me escuchá? Hola, 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 hola No, 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 no Cargalo, monten, seamos no Están Están todos debajo del asiento, Rey ¿Listo? ¿Qué onda? ¿Para qué tocaste cocina? Están atravesados, ¿no? ¿Pero quién quedó ahí? ¿Quedó alguien? No, ya se recogieron todos, creo ¿Estamos todos bien? No sé ni quiénes eran ustedes, no, no sé Yo me llevé a este, te conseguí a ti Chicloso anda con Ayu Bayer del Mio de Andes con la otra Pero no sé quiénes son ustedes ni cuántos andan Nosotros somos... Éramos nosotros dos... Ah, pará, ¿y Coso? Que no lo vi hace rato ¿Quién, quién? El... Bayer Está con Orina Sabatini Ah, viene ahí, viene ahí ¿Dónde está? No sé ¿Para dónde es la mujer? ¿Qué onda usted? Un poli, un poli Ojo, ojo, ojo Ah, Reyes Ah, por la duda agarré el arma de la guantera Bueno, vamos a un lugar cómodo Y vamos a volver a vestirnos Y vamos a... A ponernos piolas Pero ya tenemos una data que nos tiraron en esos que... Que no sé qué onda Pasa que vinieron a hablar mal los giles Re atrevidos fueron Sí, fueron re atrevidos Pero muy atrevidos, cheto ¿Qué hubiese esa, Reyes? ¿Cómo? ¿Qué hubiese esa? ¿Qué qué? Hola ¿Qué onda? ¿Dónde andás? Con los muchachos Yo estoy acá con Oriana Perfecto Manejando Oriana, dejo, estás llamando acá al lado mío a... Sí, sí, estoy escuchando Sí, sí ¿Vamos, Verde? Dale, dale, ahí le pasamos... ¿Qué? ¿Dónde están? Le pasamos a Ubi Ah, ok Ahorita le damos a Ubi Si no, Verde 2 ¿Y? ¿Cómo? Verde 2, vamos a Verde 2 ¿Cuál es Verde 2, hijo de vermel puta? Verde 2 El... Ah, el... El segundo piso Sí, sí Ah, hijo de puta Dale, dale, vamos para ahí Dale, dale Dale, vamos allá donde dijo él, ¿eh? Ojo Ojo, Aldre Pásame, moco, estás cagado No, boludo, pero casi chocás, hijo de puta Me puse el cinto Con que voy a chocar, loco Tremendo árbol rozaste No, no Uy, ¿y esta? Amigo, esta está acá porque bajamos a 3 ahí Y quedó ahí la camioneta A 3 giles que no... Valoraron baila Leeds ya te reportaron Está bien, amigo Como yo le digo, yo no voy a andar Opa, ¿y ese auto? Y Gomi Gomi desapareció Bajamos a 1 y desapareció A 2 bajó él Y desapareció Guarda, guarda, guarda Se pone todo máscara ¿Por qué no reporto? Porque me siento mal reportando a la gente, amigo No sé, o sea, no soy tan puto, boludo Igual, es que ellos vinieron a Buscabondi ¿Ya te dijeron lo que pasó? Literario No, me contaron por arriba ¿Qué fue lo que pasó? Vinieron 3 guachos o 4 alrededor En motos rojas A pedirnos de que no tocáramos a una morena Porque nosotros la robamos ¿Preguntaron si le robamos a una morena? Ah, firme ¿Qué sí? Ah, listo Entonces es a Kim Esteves Porque es la única morena que robamos La dominicana esa Sí Y nada Se pusieron a picantear Te apuntaron Dijeron Vos sacaste el arma Te sentaron Los chicos sentaron a otro Y sacaste al último Básicamente Vamos, vamos Vamos, la pide Pónganse Ponete máscara, boludo ¿Qué haces sin máscara? Está miando, está miando Déjalo Ah, ok Bueno, cúbranlo Porque si le ven la cara ¡Bumba! Igual estamos regalados acá en este piso Pasan todos los autos Listo Ya me tengo que ir a cambiar Ya me tengo que ir a cambiar Ok Este Este es quien ¿Quién es? Ah, yo sé que era El Papá, mamá, huevo Te repusiste la casaca Vaya Vamos Mira, dime ¿Qué onda? Hola Escuchame Tengo una consultita Uy ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Ubi Ubi Ubi, Ubi Ubi Estoy preocupado No, espera Estoy acá con un amigo Con el K-pop Y hay unos tipos Que nos quisieron robar El tema es que Bueno Yo Bueno Te le escucha paciencia Estos sujetos Parecen Eh ¿Me podría Oscar y después Yo te doy indicaciones De la ropa Y después lo puedo Expliquen que hay Chamo ¿Qué onda? Espera, espera No, no No te entiendo ¿Cómo, cómo? ¿Te podrías O sea ¿Ya te robaron todo? Es que no Pudieron robarte nada Porque yo estaba tratando De pasarle las cosas Que me robaron Y me entienden Y se fueron De la ropa Ah, ok Entonces Le robaron al K-pop ¿Y dónde estás vos? Estábamos Estamos en el casino Pero bueno Ahora estamos en un lugar Y no tenemos auto No tenemos nada Ok Mirá que nosotros igual Estamos en secuencia Ah, entonces no te O sea Bayer Mienten Te podemos ir a buscar Pero en modo secuencia Ya voy En Monaco No creo que te convenga ¿No? No Ok, ok No, deja Yo voy a llamar A la policía ahora Ok, cualquier cosa Avisada O sea Vos Vos Mandame solamente una uvi Y yo caigo de una No hace falta que me diga Me están robando nada Si vos me mandas una uvi Es porque sé que tenemos Que ir a los tiros Ok Dale, dale Dale Bueno muchachos ¿Qué estás? ¿Habló el ¿Con mí? Hago una A decir Yo te he hecho una buscar Me llamaba Tú Le arre Le arre Que empecemos a reportar No sé Che muchachos Cuando alguien se manda Alguna cuestión Como hoy Que pasó cinco veces Encárguense ustedes De sacar el numerito Del pasaporte Ok ¿Qué pasó? Ok Por lo menos Para tener un registro No para hacer nada Sino para tener un registro Y defendernos En cualquier motivo Les aviso Esto Que pasó ahorita Que lo vi ahí por Bueno Lo vi Por televisión Va a reporte Por eso les digo Amigo Por eso Es que yo por eso Lo estoy diciendo O sea Nosotros no somos muy buenos Boludo Y Y se ponen todos Ren trolo con nosotros Y porque están celosos Bro Pero que Hacia ustedes Bueno Hacia nosotros Somos los mismos Obvio O sea Que se yo Amigo Vamos a tener que empezar A ser malditos Boludo Porque Si no Si no No pero le digo Por ustedes O sea Ustedes no dependan De mí Para decir A este le sacamos Pasaporte Háganlo ustedes Y lo sacan Y lo tienen guardado Ahí para cualquier tipo De defensa después Porque hoy pasaron Cinco cuestiones Boludo Tranquilamente ¿Entendés? Si Y bueno Vamos a empezar A hacerlo Porque Si no Alguien tenía Activado La visión De pasaportes Cuando bajamos A esos Que no Que no se dejaron Robar Que eran como Diez personas Más o menos Ponele Entre todas Las que bajamos hoy Ustedes eran cuatro Y ellos tres Y ellos tres Y bueno Está bien Boludo O sea Nos apuntaron En cubos En una zona segura Igual Esperá La visión La visión La visión De pasaporte Pasa que yo no lo quiero decir Están de una amigo Porque me Tres Me dijo que eran tres Y nosotros éramos cuatro Viste Con Bandano Si querían hablar Podíamos hablar tranquilo Por ahí ¿Vos estás pidiendo El pasaporte De ellos? No, no, no De ellos no De cuestiones Que pasaron hoy O sea Con ellos De mi parte O sea Que se yo A mi me bronca Que se queje Cuando nosotros Nos quejamos Boludo Porque nosotros Somos los que menos Cada vez nos mandamos Prácticamente En cuanto a esas cosas Pero es culpa nuestra Eso boludo No es culpa de ellos No, no, claro Es culpa nuestra Es culpa nuestra Yo estoy diciendo Que nuestra culpa es esa No a quitarle el pasaporte A la gente Boludo Esa es nuestra culpa Somos muy buenos Para ese sentido Boludo Literalmente Hoy Matamos cuántas personas Por el mismo motivo ¿Siete? Matamos siete ¿Entendés? Y le habíamos pinchado Cuatro ruedas a los siete Y se bajaron a disparar Como ramos ¿Entendés? Y no hicimos nada ¿Por qué? Porque no somos Tan maricones Boludo Me vas a decir A mi bro Me vas a decir A mi bro Siete meses Calándome el mismo huevo El mismo tamaño Bueno muchachos Pero ¿Sabes qué? Igualito me lo siento Todito Ok Hay una cuestión acá Me acaba de mandar Me llamó Por teléfono La La ¿Cómo se dice? ¿Juguete? Me dijo que estaba Con Con coque Obviamente de civil Estaban ¿No? Y Que les robaron Y Que nada Bueno Ya está Ya le robaron Ya se fueron Todo Pero acá me mandó Un mensaje coque De cómo estaban vestidos Me dijo Un tipo de chaqueta celeste Champion Ah no no Champion Ah no debe ser Uruguay coque Un tipo con chaqueta celeste Suela celeste Pantalón negro Y otro con chaqueta rosada Me robaron dos veces Y a una amiga también Pasamontañas negro tenían Y bandana negra Que somos más huevos Y los picamos Hoy dormimos como a seis Con bandana negra Acuérdense que hay una Ferrari Que también está armada Con dos No te pareas así Por favor ¿Viste? Porque eso te quita Alrededor de Tres segundos Y si nos caen Esos tres segundos Puedes morir ahí Estando para Por Por Agarrándote la totona Creo que no te entendió Mira lo hago Para que le moleste Nomás Sí No bueno Yo sé que cae Yo voy a Otra cosa Que hay que dejar En claro Ahora que somos cinco Que vos no vas a poder Disparar Me parece Sabatini Porque si disparas vos No tenemos que disminuir A cuatro Lo que podemos disparar Así que Si pasa algo Sí Vamos a cambiarnos Sí Cambiarse de ropa Ok Es que yo no sé por qué Ustedes están robando Con la ropa Porque hay que representar Un poquitín Claro No hicimos ni un robo grande Nada Era solo robar a civiles No bueno Y con más razón Los robos grandes Los podemos hacer Con nuestros colores No Porque si nos agarra La policía Eso sí hay que tenerle miedo Que no saquen data Pero un civil Si somos cinco monos ¿Qué no va a sacar data? Lo hacemos pollo a todos Cuando robamos Che ¿Vamos por chaleco? Yo tenía Pero con este problemita Me hizo caput Y no sé Ya sacamos mucho hoy Bolivia Es hora de pasar Sacamos mucho Bueno ¿Qué hacemos entonces muchachos? Bueno Vamos a la tienda Ahí cerca De la joyería Pero la que está arriba Y nos cambiamos Dale dale La de Life Invader Sí pero fijate Que está atrás Está más para el mirador No fuimos No gente La saqué a la pistola Del auto negro Ya la saqué Ya agarré la pistola Pa Perdón ¿Y estos? Juan Piojo Amigo esta parte Me hace acordar Al cine del GTA Vice City Boludo Alta misión esa No amigo Me la había olvidado Me la acordé Civiles Ja ja Robaron a mafiosos Policía Y a la morena De los rojos Ja Es verdad amigo Hasta los polis Robamos Pero bueno Mejor Para que sepan Compa O sea Lo importante De usar nuestros colores Es ganar Porque si perdemos Somos pollos Pero ganamos todo O sea Le robamos Siete personas Y A los que no nos Hicieron malo la vida Los matamos O sea Nos salió todo piola Así que no perdimos nada Convocamos Convocamos al dragón negro Activo ¿Y ese va afuera? ¿Qué? ¿Quién era? Mac ¿Quién era el de afuera? Ni idea ¿Pero por qué dijeron Ese de afuera Que estaba secuencia? Sí, sí Máscara de cebra Muchachos Pónganse todo Máscara de cebra Ok Che Escucho ruidos Escucho ruidos Escucho ruidos Ojo Pónganse bandana De cebra Más que nada Para vos Viene la poli Viene la poli Ponete bandana Viene la poli Que no viene la poli Viene la poli Viene la poli Y no es pa' estar aquí Prefiero cambiarme a otro lado Antes que venga la poli Que hijo de puta Y ojo donde se van Estábamos hablando Antes que llegues Vos Que no tenemos que separarnos Ni un momento O sea Si vos ves que no estamos Más atrás tuyo O adelante tuyo Te quedás quieto No esperás Y tenemos que estar todos juntos Porque así tenemos racha De que salió todo bien hoy Literal O sea Bajamos como once personas Contando poli Para ese argumento Sí, sí, sí Antes eran tres Después eran siete Ey, pero hablando piola Lo de la camioneta eran tres Lo de las motos Eran dos Los poli dos Eh Otro más Ah, bueno, es verdad Mira, cuando hiciste que yo Hoy creo que me he bajado Como a siete personas O sea No, no No es exagerar Eh, le robamos los que están ahí dentro No, son los nuestros ¿Allá quién entra? Pará, porque no tenemos Los secundarios Del ciclo y del gomi ¿Cómo los secundarios? ¿Qué? ¿Cómo secundarios? Claro, viste Bayer Minich Literario Sí, el gomi es Boro Yo soy Yo soy Choro Simeone Y el tibu es Virgolini Virgolini, sí Pero no, el ciclo Virgolini Vos ciclo, ¿qué andás? No, what? No, what? La máquina más velo De toda Italia Arregla esta después ¿Vos cómo sos? Yo soy el Cholo Simeone, compa Ah, el Cholo Simeone, es verdad Alto gorrito troll Tiene el Cholo Simeone Sí, sí Alto vicepresidente De los Estados Unidos, bro Tiri piri piz Where is the real place? Subanse con arma en mano, acuérdense ¿Lo arreglaste este? ¿Lo arreglaste este? Está hecho mierda No, amigo, no lo chocé ni una sola vez Lo robé en el momento Ah, no No, sí, que no Me ha hecho mierda que mi vida, compa Pero te digo que lo chocaste varias veces En tu vista quizás, boludo Bueno, pues Uy, ¿y esa? ¿y esa? ¿y esa? ¿y esa? ¿Y esa qué, boludo? Ah, tiene menos mente Jotiputa, acostumbraste No, boludo Tiene que reconocerlo a kilómetro A tu viejo Buah Buah Arreglalo, pagino La máquina más veloz de toda Che, ¿es esto que están haciendo? ¿Se están haciendo un peta ahí adentro? Ahí están Ahí sí, ahí sí No me la agoté Se puso a llorar Te subiste, no se apelotó No, no me subí Le pegué un cachetazo, nomás No, no lo arreglaste, boludo Sí, entonces está mal vos, amigo Yo lo veo flama Y antes también lo veía flama Y no lo choqué ni una sola vez Ah, le hizo de goma el hijo de puta Subíte ahí al auto, ¿eh? ¿Y, muchacho? Dándole el nombre de la mascarita a... A orina Dale, que estamos en racha, padre, ¿eh? Sí, sí ¿Está Virgolini? Creo que empezó, señor ¿Podés arreglarlo, por favor? ¿Vos lo ves en serio bien? Amigo, ¿estás bien? ¿Vos lo cómo lo...? Y yo lo veo bien también, che Ah, bueno, listo Ok, si vos lo ve bien, ya está Además no lo choqué ni una vez Ah, sí, ya Tranqui, tranqui Yo lo veo destruido por eso Manejado entonces Para, me pongo de tu lado Che, acuérdense de que Si está muy rápido Ponga ese cinto Y apriételo varias veces Para sacarse Sí, sí Oh, esta verga no tiene nafta Ah, otra cosa también Del rol ese de los blues O no sé quiénes eran De los rojitos Que no se pueden acordar de nada Porque lo dormimos los tres Eh, muchachos Yo debería ponernos chalecos Ya que estamos Para asegurar Porque cualquier cosita Ok ¿Quién va? Bueno, vamos a buscar entonces Vamos a buscar No, no, no vayan solos Vamos todos Vamos todos Pero, ¿por qué la hacen tan larga? Amigo, es una bandana De cebra nomás Hijos de puta Tenemos un caído Tenemos un caído Por eso Ah, ok Ah, bueno, bueno, bueno Me quedo Él tiene auto Vamos No, igual se puede disparar Del auto Gente de la nueva regla Nada más que me dio gracia Porque estaba re colgado O sea Por lo menos Si va a disparar el auto Anda a marcha atrás Movede Estaba quieto Hijo de puta Si, la negra se acuerda Que la robamos Nada más Tengo uno acá Ey, ey, ey Levantame la mano Levantame la mano Levantame la mano Está cruzando a uno Pasando por el cine Pasando por el cine Le pincho Por los chalecos Vamos, vamos No, no, no Le pincho a este Hijo de puta Otro más Boludo La puta madre De adelante Le estaba apuntando Doblamos Ya fue Ya fue Ya fue No lo sigamos más No lo sigamos más Se está yendo Y lo seguimos Hasta romperle el orto Boludo Ah, déjalo Déjalo Ven, vengan para acá Vamos para la casa Qué gente de mierda Me la conté ¿Qué pasó, Orina? Qué hijo de puta Amigo No pueden ser Amigo, de al lado Estaba hablando por radio Estaba hablando por radio Qué pesado Uy, creo que Orina También es fe Me la conté No, no Ese no Ese no Ah, atrás What the fuck Vamos a la Vamos a la house Cálmense Cálmense Porque somos minoría Qué bolide Igual a ese lo conozco Amigo Ese es de la 12 Casa, chill Está todo bien con ese Pero por qué No se deja robar Amigo, tampoco Que va a perder la vida O sea, le vamos a robar Una pistola Y fue Llegamos nafta Y vamos para la casa Nosotros Dale Estoy aquí en la casa ¿Por qué marqué ahí, no? Alto tonto Saquen clip a eso también Y a todos los que no Nos valoren Mirá, saquen clip Para después No para reportar, eh Porque, no sé Lo sigo sin ganas de reportar No soy igual que Que los demás Pero Por lo menos Para defenderme Para poner Ah, sí, pero mirá Lo que me hicieron acá Y yo no digo nada Como para decir Mirá Te pude haber reportado 85 mil veces Y que me aprueben 80 y 20 mil CK Y no lo hice Porque no soy Gil Yo cuando hice eso Hijo de puta La única vez Que me intentaron Robar y secuestrar a mí Fue Ayer O anteayer Los vagos Que literalmente Me chocaron Y me mandaron a volar Y yo ya estaba robando O sea, que tenía el arma en mano Me dijeron Levantá la mano Y levanté la mano Lo único que hice fue Hablar por radio Y bueno, me mataron Pero no les iba a disparar A ellos en ningún momento Y después lo de hoy Que bueno, lo de hoy O sea, me dijeron Mamá habla bien Y se hicieron los piolas Le pegué una piña en la moto Y me apuntó O sea, eran tres Y nosotros éramos cuatro O sea, si yo no sacaba el arma Le iban a sacar a mis compas Y es lo mismo Aunque ese sí Te lo acepto Que estuvo peor De mi parte Que era de ellos O sea, las cosas como son También tampoco Te voy a chamuyar Pero bueno O sea, hoy me quisieron robar Me robó una aranjita Y yo levanté Tenía pistola Tenía bate Tenía todo Y qué hice? Valoré vida Pum Yo ni sabía ni qué me iba a hacer Tranquilamente me podía llevar A sacar mi info O me podía tomar de rehén Y qué hice? Me tomó de rehén A una tienda Negro, literal Si me apuntaste y hablaste No te escuché ni te vi Decime dónde está Para seguir eso Te juro por Dios Que no lo vi Porque estaba hablando Por teléfono No pasa nada Perro No pasa nada Amigo Yo no reporté ¿Tenés chaleco vos? ¿O no? No pasa nada Amigo Yo no reporté ¿Qué? ¿Qué bola de cristal gente? O sea, sí ¿Tenés chaleco? Dije algo No, no tengo Pásame Seguramente usted Alguno de ustedes Le fue ahí a comentar al ¿Vos Robertito tenés? Al coso ¿Cómo que Robertito? Robertito Son tus nalgas No, no tengo Alguno de ustedes Le fue a spamear Ey, ey No devaluate Mira, Ditch Sos un hijo de puta Te odiamos Hijo de perra Es que amigo Yo repiola con todo A mí ¿Vos te pensás Que a mí me hace mal Que alguien no me valore bien En un juego? Amigo Me chupa bien un huevo Yo no me tilteo por eso Nada más me tiltea Que me reporten Amigo Porque es Es innecesario Amigo Para que tengas Porque te juro Por Dios Que no te escuché Amigo Joya Joya Aclarar El malentendido Igual No iba Ni voy a hacer Nada Así que Te Tranquilo Che Al final La ropa nueva No llegó jamás No todavía Claro Si Yo pedí clip Pero yo no pedí clip Para reportar A gente O sea Yo no pedí clip De toda la gente Que no valora vida Para Si algún día Esa misma gente Me quiere reportar Yo le digo Ah si Bueno Mira esto Puc Y le muestro Lo que me hicieron ¿Entendés? Tipo para coleccionar Literal ¿Quién falta? ¿Quién falta? La pareja El virgo Ah igual Están nefe Ellos o no La orina Si 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 No 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 Robamos Gilastrunes Pinta chora Pinta chora Un par de sapos Pinta chora Pinta chora Un par de sapos Algo Algo Che Y gente No quiero que vayan A bardear A nadie No sean giles Porque eso Eso es lo que más Me tilda Cuando ustedes Van a bardear A alguien Si no me valoran Vida No lo vayan A bardear O sea Tampoco soy Perfecto Yo Yo roleo Hace dos meses O sea Me mando Un millón De cagadas Igual que todos Porque Ni Que se yo Hasta un mafia Se manda cagadas O sea No tiene nada Que ver El nivel De rol Bueno Bueno Me quedo la otra bandana La puta madre Que me pario Che ¿Qué onda? ¿Se quedaron En el Adentro Algunos O qué onda? No No ¿Está vuelto acá? Estamos esperando Estamos esperando A que Vuelvan esto Pero si No entraron Ni en la aduana Todavía Vamos a hacer La nuestra Dale Vamos Llamo Por la montañita Bueno Por la aduana Todavía no llamo Al camello Pero dejaste el auto Rojo Gobir Pará Pará Y Si el auto No tiene ni patentes Jala ahí Va Bueno Si querés Ir con el auto Mejor Mejor Andá Si querés No Igual Andá con el Chicloso Porque no es bueno Ir en moto Dos El de atrás Siempre va a salir Perjudo Por eso Por eso Yo No quiero manejar Este Porque lo veo Echomierda Bueno Salchipapa Subite con Boro Ya está Ya está Voy atrás Porque en este Me doy codo Pará Pará Que me subo Con el arma Vanquen ¿Me copian? Ahora sí ¿Volviste sola? Estoy en la calle ¿Me pueden pasar Vos jugando? Un perro Estaba Además gente Si yo le digo a ustedes Que yo no reporto Por toda la cuestión Que les expliqué No vayan ¿Me gustaron todos los chalecos? En la tienda de ropa ¿Dónde estábamos? Ustedes no tienen derecho Ahí a bardear a nadie Tampoco ¿Dónde es la última? Ya portense bien Porque ustedes O sea Voy para allá Iglesia No, yo no reporto Me cago de risa Tanto que se van Y lo bardean Quedo mal yo Porfa No barde Guacho Porfa Porfa Los amo bebés No, no tengo más caraúpa Me estaba regalando ¿Qué dijiste? ¿A dónde vamos? No escuché Es iglesia Está derecho por ahí ¿Cuál es la iglesia? A la frente A la frente A las invaders Ok La cruz En la iglesia Está bien No me la conté Que me rechocaste ¿Y tío? En adelante Vamos acá a la iglesia Tiquiri tiquiri Microfón ¿Dónde están muchachos? ¿En la iglesia? No sabía que había una iglesia Estoy en la U que me enviaste ¿En qué radio están? Mira ahí me vi En la 40 Mira vengo entrando Abri ojito aquí Por joyería Me acaban de pasar como 7 Me acaban de pasar como 7 o 8 Tengo un vestido de rojo Mano Ok Igual Tenías tu auto ahí ¿no? No Se fue Pero ya me robé uno Ah ok Estamos en la iglesia Porque llegó la cruz Y te venís O me manda a Ubi Voy y vamos nosotros Mandamos Mandamos Ok Cualquier cosa Metete en la radio Antes de cualquier cosa Y calía todo ¿Cuál número? Hijo de pu 40 1-0 Mandó a Ubi Estamos con el toque Yo perdí el chalequito Que tenían puesto Hijo de pu Efe Efe Si acá han de matado A un tipo aquí Al frente mío Oro Estamos ¿Cómo? ¿De dónde? ¿De dónde? Si chocaron conmigo Mano Y se murieron Dos personas aquí Mano Tres locos Paso Estamos todos juntos Estoy por la parte de atrás De joyería Guarda Guarda Que nos separamos Muchachos Parte de atrás De la joyería Vamos Aquí veo a Virgo Venga Me siento un asesino Che Estamos acá en joyería Dando manzana Y no estás Trae joyería Rey Estamos atrás Tú Yo te vi Ahí te mandé Ahí te mandé ¿Y qué? ¿Los llevamos? No No Me mató No 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 Mira Tuvieron un accidente Al frente No Bueno Somos nosotros Pedí una ambulancia No 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 Hay que llevarlo Lo llevamos, lo llevamos, boludo ¿En donde? Me dañaron la camioneta Concha de tu madre Lo llevamos al hospi Llegan a despegarle unas patadas en el orto a mi abuela No, no, manejo vos Que ganas de cagarme a piña a mi mismo Si, pero vos viste que lo choqué yo Mira, y estos que los dejamos ahí tirados entonces Ya solicité ahí una ambulancia ¿O te los quieres llevar? Y nos llevamos fuera ¿Nos lo llevamos? No, eso es de cagarme Que bronca que tengo, boludo Pero y no caigan todos al hospi Necesito reparar la camioneta ¿Puedo ir al Venice o buscar un mayatánico o algo? Ven hacia mi, mandame a U Entramos al hospi, silencio Ay amigo, tilteadísimo Ay amigo, tilteadísimo A ver que me remipario, che Y el otro está con el chaleco puesto en el hospital Gracias Norma Si, si Ah, un golpe tuvo, tranquilo No pasa nada Venía en la moto, viste, no pudo doblar Y se cayó y se desmayó No, pero tenía casco, por suerte, así que tranquilo Ahí estamos Siempre en contramar, dicen amigos El gente, ay hijo de puta ¿Qué te pensás que voy a respetar semáforos? Gracias Norma, nos vemos ¿Qué onda compa? No, te chocaron, te chocaste en la moto contra nuestra auto Concha la lora compa, no me la conté No me la conté 1, 2, 3 Un chalequín ¿Por qué no tenés? Concha la lora Concha la lora A ver correte que... Toma foreros, pillan No, 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 vos sol... Re encascado el chaván, se quería ver Coblar de buena forma el asesinato Es que amigo, fue demasiado rápido boludo Y ahí están los de rojo Gente de rojo, está frenando ahí cerca nuestro del hospital, eh Tranqui que... Igual siguieron derecho No hay ningún motivo para hacer nada A menos que les queramos robados que nos quieran robar Si quieren hablar, hablamos tranqui Si total no se acuerdan ellos de lo que pasó Hey, eso dices tú Por mí me cago a tiro, más divertido No, no, yo he visto por la duda Porque no fue todo lo sabe Bueno, pero... Ahí está justamente, me pasó un tipo de rojo por al lado, man Y si escucho completito Otro más, otro más, son una banda Ojo Aquí voy yo, aquí voy yo, aquí voy yo, soy yo No, no, vuelven Bueno, sí, tiene una mancha en el dedo esto Saquen de ahí, saquen de ahí No están esperando No están esperando No están esperando Tranqui, tranqui, tranqui Por favor, todos juntos Por favor, todos juntos No se prema Pero no le pasamos por el frente, marico La camina de la gana Salgan hacia arriba Hacia el pink, hacia la derecha Hacia el pink Vamos para la derecha No, no papi, estamos aquí todos a tu derecha Vamos al pink Estamos aquí a tu derecha todo Y si vemos... Metas en pink Nos metemos... Pasen, pasen Quitamos Ahí lo vimos, el de rojito, ¿eh? Está frenado en frente del hospital Y no... Está siguiendo Lo apuntan y lo cortamos, ¿eh? Lo cortamos Sí, sí Fíjense quietos, somos mayoría Vamos a lo que vamos O sea, nada más estamos juntos Como ustedes dijeron No, pero acá ahí los cortamos y lo vemos Por secuenciarlo Ah, vamos a seguir, vamos a seguir, no, no No, vamos a cortarlo Si están secuenciando Yo no tengo chaleco, igual me van a bajar de una, boludo Activo con el curumense, activo con el curumense Son dos sin chaleco Yo estoy sin chaleco, si me chocaron me mandaron a la mierda ¿Vamos a buscarlo a esos que estaban secuenciando? No, no, bro, se no hicieron nada, se paró en una esquina Los que ellos están buscando una venganza, una venganza que no existe Deja, lo deja, lo deja, lo deja, lo deja, no le busques problemas, no le busques problemas, espérate ¡Maricones! Porque puta madre te quieren reportar a un mismo y hue puta Ya sé, bueno, pero no paramos más Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablarle, vamos a hablarle Sí, porque están secuenciando ya, ¿eh? Están secuenciando y amigos nosotros estamos en modo robo, boludo El curumo y el otro Para ese curumo, pues, a ver qué es lo que es, para el curumo, para el curumo No tengo nafta, la puta madre, siete de nafta Están secuenciando amigos, yo me bajaría y iría directo a los tiros, boludo Cuidado, cabrón Vamos, se cayó uno, se cayó uno, vamos, se cayó uno No tengo nafta, ya Mira, todo con calma, todo con palma Espérame, 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 espérame Vengan a buscarme No, no, están robando, están robando tipo, quieto, quieto, quieto Tranqui, tranquilo, tranquilo, déjelo, déjelo Pues listo No están buscando Tanto problema Con nosotros Listo Sepárense Recargan afta Y listo Mirá Nos está presidiendo la moto Yo lo corto Antes que nos corta a nosotros Por mí Recargan afta Tranquil Y por mí también Entonces Coincionamos Nos están midiendo Básicamente Podemos calvarlo igual Vamos a decir Lo que Lo que quiera Copi Y después hable Lo de última con Virgolini Pero pongámonos Acuerdo en un lugar tranquilo No empecemos a gritar Porque si no Es una desesperación De no saber Qué mierda hacer Uno se manda El otro no El otro frena El otro putea Nos quedamos acá Y bien Bien esperando Para la secuencia Métete acá adentro O quédate por acá Me da Ubi Por favor Estamos en la Teler Hay tres sujetos En un auto Estás aquí Tú No te veo Sí, soy yo Estamos en el auto rojo Sí, hay tres sujetos Acá No, no, pero veo O sea, digo Copo Somos tres en el auto rojo Ahí está Lo cortamos Hay tres chabones ¿Este es el gruma? ¿El blanco? No, no, no Vos decí, boludo Decí qué querés hacer Y lo hacemos Y vinimos a robar, amigo No sé qué están esperando ustedes Se vamos a robar Lo que está en la gasolinera Entró un poco la camioneta Vamos Quiero dejarme en las manos Estás apuntando Se acarón, se acarón Se acarón, se acarón Se acarón, se acarón Nos están No disparan, nos disparan Nos disparan en la gasolinera Uno, diez Baja uno No, se está uno Se está uno Otro muerto, otro muerto Listo, listo Nos fuimos, nos fuimos Nos fuimos Rambo chupapija La concha puta de tu madre Eso, repárense de manos toditos Mamagüevos Que van a llevar piso Ey, ¿y este está de rosa? Ochenta y cinco Mirá, a ver si ese no está Y lo rey, por favor El que estaba con bandana Ese no está y lo rey Esa, Karim Aprovecha a ver si ese está y lo rey Porque voy a ir a denunciar Con la puta policía Ese mamagüeo Un mascarado Haciendo qué, pues ¿Se puede quitar bandana Ahora? No sé Che, ahí me dice Agarra uno Agarra uno Agarra uno Agarralo, agarralo Vamos, que ahí me dice Vamos, lo llevamos a algún lado Boludo Agarralo Listo, listo Agarren al de rosa Agarren al de rosa Agarren, agarren Agarren el autito blanco Agarren el autito blanco Mira, en vez de agarrando autitos Y agarrando gente Siempre Acuérdense Revisar que los nuestros Estén vivos Mami, recógelo Míralo Es nuestro Es nuestro Es nuestro Está todo reiterado Amigo Estamos todos titiados Che, está juguete activa Así que la llamo ya mismo Vámonos a una hub Uy, llámalo Llámalo Sí, sí, llámalo Vengan, vengan ¿Le puedo rolear la herida que tiene él? ¿Le apuntaste al pie a este, no? A este A este de bandanita negra Oh, pero qué Tranquilo, tranquilo Escuchen Uno lidere la cosa Y lo seguimos Ok, síganme la comentada blanca Dale, dale Dale, dale Con juguete, por favor Decime que está la china No me la conté Que no está la china Amigo Por acá, por acá está bien Sí, me lo puedo llevar Ahora la regla se puede llevar Hay cuatro poli Tengo mi usider Ahí con su arbolito ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, confundí Ey Estos dos son los que le robaron a nuestros compas Tengo el mensaje acá del coque Mirá lo que me puso De casualidad lo encontramos Pará, a ver No, borré el mensaje Mirá, me puso Un tipo de chaqueta celeste Con suela celeste Pantalón negro Y otro con chaqueta rosada Bueno, el de celeste no lo tenemos Pero el de chaqueta rosada Debe ser el que tienen ustedes ahí Bueno, para acá ¿Cómo está? Bandana negra y panzamontaña negro Dijo que también tenían Igual me describí a cuatro personas Ahí porque le robaron dos veces Me dijo Pará, lo llamo Lo llamo al guachín A ver si lo puede conocer Sí, sí, claro Claro, claro Pero en una de estos Se pararon de mano Y nos abrieron plomo Maricos Y nosotros no hacen nada ¿Qué es lo que pasa? Nosotros pasamos Hola ¿Dónde estás, compa? Tienes que ser Se me abrieron la moto ¿Y tu amiga? ¿Dónde estás? Mi amiga se fue a dormir ya Ah, ok, ok Bueno, venite para acá Si podés traete Traete un médico ¿Un médico? Bueno, no, no Mejor médico no Porque estamos secuenciando Agarramos a dos personas Las bajamos Uno está vestido de rosa Y el otro bandana negra Pueden ser los que Los que te robaron a bote Necesitamos que vengas Para ver si los podés reconocer Al menos la vestimenta Dale Pasame hoy Perfecto Te paso hoy No me está atendiendo Esta muchachita Estamos mal Por la duda Alguien No, no, igual No estamos mal Claro Podemos pedir una ambulancia Y no le hacemos nada Que se vaya a la mierda Y listo Y nos podemos Andá a la calle Y pedí la de la calle Porque acá no vaya Ni una ambulancia Pará ¿El nuestro dónde está? Aquí, aquí Acuérdense de hacer El reconteo muchachos Cada vez que nos echemos plomo Porque Deba ahí nos lo dejamos Ahí tirado ¿No te respondió? ¿A vos? Me respondió el muchacho Ahora está viniendo Para reconocerlo A ver si son estos Ok Que lo reconozca Y después ¿Y juguete? Juguete No me estaría contestando Boludo De la puta madre Pero ajá Si no No se le puede sacar A bandana ¿Cómo la van a reconocer? Los vamos a No, va a ver la ropa Por lo menos A ver si bien parecida Exacto Ya sabemos Que no se le puede quitar A bandana Si no te responde Ya bajo con alguien Y pedimos No, no Uy la puta madre No, no Bajá ya A pedir Bueno Necesito una más A tomar tiempo Necesitamos ser tres Porque somos tres Los cuerpos que tenemos Sí, sí, sí No importa Igual vos Anda ahí abajo Y si llega a llegar El El MS Ahí actuamos Si no Lo dejamos acá Nomás y fue Tampoco Bajo con este solo Entonces Sí, sí Si querés dejarlo acá Bueno, si no Por las dudas Bajá con ese solo Y después lo subimos Al MS No lo Uy mirá vos No lo podemos subir No lo podemos subir ¿Al MS? Por eso te digo Tiene No lo Sí, no lo podemos subir Al MS El MS tiene que hacerlo En el lugar Ok, bueno Si llega al MS Lo bajamos a esto ¿Dónde van ustedes? Ok Vamos a llevar A nuestro caído A los pies Ya venimos Tranqui, tranqui Ok, me dejaron Resor con carpa Estás solo No, no Estás con gozo Estás con Estás solo, boludo Con boro Y contigo, ¿no? Gente, lo que menos Me interesa ahora Es la ropa, boludo Correcto No sé si lo llevamos O nos quedamos Eliezer A nuestro compa Llévenlo Y si pueden Díganle que vieron Gente herida Quizá, no sé Dale Bien, compa ¿Todo bien? Mirá Este putito El que te robaba hoy Al menos El traje ¿Se lo reconoce? No reconozco esto Pero Después El que me había robado Era rosado Con bandana negra Ah, estaba de rosado Con una bandana negra No tenía bandana rosada Sí Así que creo que Este no fue Ok Escuchen Me voy a escondar con el auto Cuando llegue Lo está reviviendo Ahí lo O estoy cerca Lo cruzo y le digo Que me lo deje Ok Avísame cuando Estés cerca Si bajamos nosotros Pero Quítenle las armas No vaya a ser Que los bichos Se paren mágicamente Te echales plomo Igual tenemos uno Y después le vamos a bajar al otro Yo igual lo estoy buscando Ya van en Red Hed Nos estaban esperando Dos veces nos robaron Alto Hed Lo mismo tipo Nosotros agarramos Y Mirá Uy Agarramos Y Cos Encontramos a estos dos Le queríamos robar Y bueno Éramos como cinco Se pararon de mano igual Los dormimos Y Uno tenía Bandana negra Que lo tienen ahí abajo Están llamando al MS Y el otro Como se dice Era este Entonces coincidan Como lo que vos me dijiste Más o menos Sí, sí El otro era Tipo todo Todo de negro Puede ser El otro era Chaqueta celeste Fluorescente Después los Championes Blanco Con suela celeste Y luego Tenían Palsamontañas Negras Pero eran Tres o dos Eran dos Entonces estos no son Esas son las descripciones De los dos Este no es Creo Si quieres Igual ven Hace uno más Porque tenían eso Esas chaquetas Tendrán que agarrar al chaboncito ¿Y cómo? ¿Cómo que dice? Las chaquetas Estas que usan ¿Cómo es? Los que suelen usar En el fútbol Americanos Acá La chaqueta esa Claro No hay médico En el servicio Pero Rosa Oh Mirá vos Mala ahí Bueno ya fue Nos fuimos entonces Con un chabín de la lor Nos damos aquí Entonces Y listo Si Que la chupe Esperen gente No me trabe Jefe Bueno muchachos Ya tantos Nos fuimos Vení compa Te subía ¿Te van tu auto? Si querés seguínos Si Si Toda con este auto De mierda Pero bueno Dale intento Seguro que Que no está la chine Y no sé No sé Pará que la La intento Te llamó a un poco Te llamó a un poco Te llamó a un poco Ya me lo veo Pará, pará, pará Escúchame ¿Ego está? Si Vení un segundo Vení un segundo Una camiseta Una camiseta Y arrancamos Arrancamos por ahí ¿Qué decís? Bueno Hay una fiesta del pelado Que a mí me invitó A la tarde Capaz está ahí En la fiesta Por eso Y no nos escucha O no nos atiende ¿Querés que le pregunte al pelado? A ver si ¿Qué anda? Igual ya fue No, no Dale hermano No la hagan más larga Vamos Vamos para allá De uno Y el otro ¿Dónde lo dejaste? Ahí, ahí tirado Ahí tirado Le dijeron algo A Coque Venía atrás Supuestamente No se quiso Bastante rápido Vos Me mandó un mensaje Hace cuatro minutos La chino Y recién despierto Me puso ¿Qué hacemos? ¿Lo vamos a buscar? Ah, ya fue Ya fue ¿Qué hay por acá? Vale, vale, dale, 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 arranca, arranca, arranca No, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uh, tranqui, que ya lo tenía en el cuerpo, tranqui. ¿Qué mierda haces mirando? Quitale la pistola. Pero ustedes están disponibles ahorita, ¿todo? Lo tenemos acá, el de... A la esquina, a la esquina del edificio alto. Agarralo, agarralo y llóvatelo. Cortale comunicación todo y llóvatelo, porque hay mucho poli por acá. Cortalo, yo lo estoy apuntando, tranquilo. Muchachos, ¿ustedes están activos para hacer una reunión ahorita o no? Estamos secuestrando a uno. El de Boquita. El de Elfito. Lo cargó nomás. ¿A qué lo cargás? No, ya está, boludo. Mamma mía. Ey, ¿están activos? Vamos a llevarlo a este que nos dijiste. Dígalo. Dale. Palabra, ¿al de la PCBota? Ah, el que vos nos dijiste del Fistito. Al de Boca. Que tenía bandanita amarilla y era de Boca. Ese llegó vos al mismo tiempo, pero no era aquella, jugó el cuerpo. No me importa, vos no dijiste eso. Vamos, vamos. Soy el talomédico. No, vamos a interrogarlo igual. Nosotros qué sabemos. Vamos. Tampón del ping, ¿cierto? Sí. Estoy encargado para el mismo lugar, más o menos. Pasá, Ubi. Compa. Es que todos se ponen a 7 y 7. No, ya es el mismo. Me rompe las pelotas. Por ahí, pero voy por el otro lado. Lo que se le puede preguntar es por qué se tapa la cara, que hay quien se cree. Por eso. Pasó despacito. Está armado. Lo tengo yo. Pasó despacito, mirándonos el atrevido. Ah, está armado. Sí, sí, sí. Así que si pueden, guarden sus armas. Amigos, pero qué hace. Mamá, mía. Qué hijo de... Esto no sube. Llega, llega, llega. Se confía. Se pueden ir actualizando la Ubi, mandársela a alguien para yo ir llegando. Te la pase a vos. Estoy cerca del cartel. Espérate, que esto no sube, ¿no? No sé ni cómo lo hiciste para que subiera esa mierda. Mal. Sultanes. Cuatro. Cuatro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ya cuidaste más? Ey, pasa Ubi. Amigo, que falta de comunicación. La puta que me parió. Habrá muerto. Ya. Pasé, ahí pasé yo. El auto de Spider-Man tenía ese hijo de puta. Andá, andá adelante, andá adelante. Salta, Kike, aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente. Por eso, por eso, andá adelante. Pero aquí, en la misma montaña. Ay, Dios. No es la misma, hijo de puta, está allá abajo a la derecha. ¡Ah, a mí! Ay, ven. Aquí. Claro que estoy, amigo. Guarda, uno, me quedo acá. ¿Tiene una foto? No. A ver, aquí. Acá se va a caer el auto. ¿Ya? ¿Aquí, güey? ¿Qué tanto? No, no, ahí le puse el tren de mano. Estamos en un cumple, amigo. La puta madre que mi Remil parió, boludo. Tan... Algo tan fácil, lo estamos haciendo tan difícil. Ahí tené. ¿Me asata? ¿O camina atado? ¿Eh? Cerra el orto. ¿Cómo te llamás, Rey? Ignacio Guaymallén. Ignacio Guaymallén. Yo tengo un Guaymallén. ¿Lo querés probar? Tomá. ¡No! ¡No! Guarda, guarda, boludo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, compa, disculpá! ¡Cómese! ¡Chavín, yo no te creo que es tuyo! ¡No, no! ¡No te creo que es tuyo! ¡No te creo que es tuyo! ¡No te creo que es tuyo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tiene una pistolita con 220. ¡No, me la conté! ¡No, no! ¡Zafamos de pedo! ¡Ah! ¡Casi se muere por la montaña! ¡Ay, amigo! ¡Me la subí! ¡Escuchame! ¡Tiene una pistolita! ¡Para encargarte! ¡Me la subí a mí mismo, amigo! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Me disculpa el inconveniente, Weimashen! ¡Qué putz! ¡No, tranqui! Igual me acostumbro a que me trate mal. No hay problema. ¡Tranqui, tranqui! ¿Te gusta que te trate mal? ¡No, no me gusta, pero me acostumbré! ¡No, no, no! ¡Eh, quedate quieto! ¡Estamos allá hoy, hijo de puta! ¡Nos vemos, eh! ¡Quédate quieto, Weimashen! ¡Se lo pasó a ver! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo me dijiste que era tu nombre? Ignacio Weimashen. ¿Quieres un Weimashen? ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡Basta, boludo! ¡Se cayó por la montaña, boludo! ¡Estás mal de salud! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¿Te voy a poner el agua? ¡Te voy a poner el agua! Ignacio Weimashen. ¡No, no, no! ¡Cómo va, mamá, garante! ¡Ay, espera, espera, compadre, 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 compadre! ¿Qué dices, quieto? ¿Qué dices, quieto, mamá? ¡Mira, quieto, quieto! No me la conté que está medio refaloso el piso, compadre. ¡Cállese la boca! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Te saco la pistolita, eh! ¡Pongase esa aquí, oh! ¡Ahí está! ¡Me la saqué, que la aburé como un villero para comprarmela! ¡Ahí está, señor Ignacio! ¡Qué lástima, dámela, dale! ¡Dámela ahí! ¡Te la saco de donde la tenés, dale! ¡Gracias! ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres, mamá, bicho? ¡Dejame hablar a mí, compadre, dejame hablar a mí! ¡Escuchá, Guaymallén! ¿Tenés de ahí encima? ¡Sí! Me dio mierda tu nombre, por eso. ¡Girámelo! Joaquín Ignacio, Guaymallén, a la mierda, eran unos hijos de mil puta tu viejo, parece. ¿Por qué? ¡Para! Comían alfajor con el orto, los pelotudos de mierda esos dos. Y bueno, ya me dos así. Bueno, cerrá el orto, dejáme hablar a mí. Escuchá, ¿qué mierda hacía con una pistola? ¿Quién te la vendió? Y un amigo. ¿Quién es tu amigo? Nombre y apellido, te rompemos la cola acá nomás. Se llama Martín Shakur. ¿Martín cuánto? Shakur. ¿Shogur? Espere que anoto, espere que anoto. ¿Qué son todos? ¿La banda de la merienda usted, manga de pelotudo? Shakur, Shakur. ¡Ah, primo de Tupac! ¿Se cree rapero de sentencia? Imagínate, ¿quién es Tupac? ¡No! No, 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 no. Marcó la sentencia, pero no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡No, no, no, no! ¡Para, mi Paco o Tupac! ¡Zum, zum, 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 brother! ¡Para, para, callate! ¿Cuánto? Shakur. Es C-H-K-U-R. Él te vendió la pistola. ¿Y qué, vende pistola o te la vendió de onda? No, me la vendé de piola. Te la vendió de piola. A ver, sacá el teléfono que te vamos a estar mirando todos los contactos y vamos a ver si tenés algún nombre agendado como Tupac no sé cuánto. Martín. ¿Te digas los contactos que tengo? Tengo poquito. ¿Te lo digo? Decímelo, chupapija. Hugo, Ciclón, Ciclón, Colta, Colta, Hugo, S2, Luquetto, Pinchita de Memoria y Pulga. No tengo más. Conjigue con todo lo que tengo anotado, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero cuéntame ustedes, ¿a qué se dedican? ¿A ser secuestrados? ¿Vinieron a ser secuestrados acá a la ciudad? No es la primera vez que me secuestren, la verdad, ¿eh? Ah, ok, ok. Bueno, Tupac. Felicitaciones. No, Ignacio. Ignacio, ¿quién se la vendió a tu amigo? Ah, no, ni idea. ¿No sabés? No, no. Ok. ¿Tenés algo más aparte de esa pistola de mierda sin bala? Arepa. ¿Querés arepa? Pásatela, Arepa, pásatela. No, no, no. Bueno, sí, sí, sí. La necesitan mucho, sí. Vale, tu culo y mi collaja. No, son malísimos, brother. Expulsado ya mismo. Ok. Ok, ¿la próxima vez que andé vendiendo Guaymallén por Barrios Bajos? De A. Pero eso en mi negocio, ¿qué hago? No trabajo más, me muero de hambre. Tranqui, tranqui. Pensamos, te vimos ahí medio de secuencia, ¿viste? Pensamos que, no sé, ibas a hacer algo que nos sirva un poco más, pero no. Se ve que no. No, se trata de tu buche tonight. Sí, pasate en el low motion. ¿Sabes por qué? La aposta es porque es auto y su... Ah, sí, pasé a ir a él y le iba a saludar. Ah, ¿cómo te llamas? Mira, dime, juguete. Bob y algo, Bob. No sé, conocí a él y al viejo. Tengo que hablar contigo. ¿Dónde nos vemos? ¿Nos vemos en Barrios? No, no, estamos en una cuestión para que creo que hay tiros. No, lo voy a hacer en el hospital y después pintó y la callita. Bueno. Vamos ahí. ¿Qué onda? ¿Pasó algo? Ah, me cagué todo. Lo que pasa es que medio como que me amenazó alto trámite, ¿viste? Entonces no quería hablar mucho con él. Me amenazó con una UCI. Ay, amigo, ¿por qué gasté las dos al pedo? Le tenía que decir, vos sos de Boca, bueno, aguanto River. Bien. Ahí está, ahora sí. Falso tiroteo. ¿Qué onda? Escuchame, sé quiénes son los que nos robaron. ¿Ya sabés quiénes son? Porque recién agarramos a dos que nos concilian exactamente, ¿viste, Coque? No, 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 no. Pero yo sé quiénes son. Porque, mira, te voy a contar lo que nos pasó. Resulta que unos sujetos robaron en una tienda, ¿no? Sí. Yo quiero, cuando me están diciendo para robarme las cosas, yo quiero pasárselas, pero bueno, parece que están apurados. Sí. Resulta que con el K-popper, que bueno, él no sabe quién soy yo. Bueno, él es mi amigo. Decidimos ir a cargar a, ir a casino, porque estábamos en la casa de pila, el médico, el peladito, ¿viste? Sí, sí, sí. Estábamos en la casa de pila y nos aburrimos y queríamos ir a casino. Resulta que en el momento de ir a casino, estábamos ahí y cae una persona y la Gary saluda a Mía. Esa persona agarra, saluda, todo habla y cuando nos ve a nosotros, es como que, ya sé, el que ficha. Claro. Salimos de afuera con el K-popper y nos estábamos yendo. Resulta que yo había dejado mi plan de casino, o sea, en el cajerito, así que teníamos situaciones a todo. Resulta que estos sujetos, nosotros los vemos que se suben a una moto. Sí. Vos me podés creer que hacemos 100 metros saliendo de casino y estos mismos sujetos vienen y parece que con una mascarita piensas que no la vamos a reconocer. Pero los sujetos tenían la misma ropa. Y adivina quién es el sujeto que vino y apuntar con Arnold. Decime ya. Uno de ellos, el otro no saber bien quién es. ¿Quién? ¿Quién? Pairon Knight. No me la conozco. Sí, sí. Hoy casi le robamos a Pairon. Bueno, te juro, yo quiero la cabeza de ese sujeto. ¿Cómo? Escúchame. Ok, ok. Bueno, igual con él está todo piola, capaz que nosotros tenemos una palabra clave, ¿viste? Entre ellos, capaz que él no te conoce a vos porque no sé si vos fuiste alguna vez a una reunión. Yo dije dos veces la palabra Bull Terrier, ¿eh? No, es que Bull Terrier no era, me siento en la pija la palabra clave. Mira, ¿con quién estás hablando? Con la japonesa. Ok, pregúntale. Ella que trabaja allá en el hospital, pregúntale sobre una rubia... Me pregunta acá... Una rubia rusa. Sobre una rubia rusa, ¿la conoces? Que trabaja ahí. Rubia rusa. Ah, sí, Lana. Es el Vanna. O sea, la que habla torro así. La que habla torro así, Gomi. Y me imagino. Sí, sí. Porque es una data que nos dio este chabón que se la pasa con ella, supuestamente. ¿Quién se la pasa con ella? El que tenemos ahí abajo. Ah, ok, ok. Bueno, bueno. Ahí me dijo que sí que la conoce. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre todo turco. Yo la conozco igual a esa, ¿eh? Así que tranqui. No es turco. No es ruso. Bueno, bueno. Todo japonés. Es el Vanna. Bueno, esa misma. Hoy recién me mandó un mensaje también el K-popper, ¿viste? Porque lo tengo como camello y tiene mi número. Me mandó un mensaje y me dijo que los intentaron secuestrar a una amiga. Obviamente lo dijo por vos. Y me dijo la descripción. Encontramos dos personas con esa descripción y los bajamos a los dos y los trajimos a una montaña. Pero no había ningún médico de servicio para revivirlo y ver si eran ellos de verdad. Pero después al final lo trajimos a él para que venga a ver si lo podía reconocer solo la vestimenta. Y lo reconoció y dijo que no eran ellos. Así que está todo bien. Ahora estamos acá. No, no, yo no conocía a uno. Y estamos en plena investigación. ¿Cómo es? ¿Y qué puto me está ya visto aquí mismo? Así que... Yo solamente saber que la persona que me quiso robar es el Feiron. Y encima yo creo que también seré el que quiso robarme en tienda porque tener la misma ropa. Exactamente la misma ropa. Lo único que también tenía es la mascarita. ¿A todo ello? ¿Celeste? ¿Celeste con violeta? Porque todo ello lo conocemos casi todos sin mascarita. Tenía celeste con violeta y el otro tenía una chaqueta fosforescente. Bueno, después nos juntamos y hablamos bien de cómo arreglamos esa situación. Para que no dejarte a vos pegada. Porque ellos seguramente no sabían quién eras vos. Así que... No, mío, mío, no. Conocí a ti. Les hablamos de eso. ¿Dale? Ok. ¿Vos qué andas haciendo ahora? ¿Qué hago? No te... ¿Querés que te pase venir para acá? ¿Me miras a mi casa por...? Sí, porque la verdad estoy muy asustada porque cada vez que voy a un lado... Pero mirá que nosotros estamos todos secuencias acá. Tenemos un secuestrado acá y le estamos sacando data. Por eso te digo. El tema que... ¿Cuántos son ustedes? Cuatro, cinco, seis. No podemos más, ¿eh? Oh, no me la conté. Bueno, entonces, si querés, ahora agarramos a uno y si se hace loco lo dormimos, pero vos lo venías a... Bah, no sé si es que te vas a quedar más tiempo en la ciudad. Eh... Yo quería solucionar este temita. Ah, bueno, dale, tranqui, entonces no te jodemos más. ¿Ahora no hablan? ¡No, a mí no me jodas! ¿Qué tal haces? No, no, Luis, Luis, andate a las... Tranquila, tranquila. Dale, dale, tranqui. Cualquier cosa hablate, estamos en un toque. Dejá de hacerte vivo, dejá de hacerte vivo, te voy a agarrar de las pelotas y te voy a llevar a dormir, ¿eh? Es más, todavía no tengo el camioncito que me prometiste. Pero espera, perra, que estoy interrogando a alguien y me haces quedar como un idiota. Ahí te echamos, perra. No, 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 no te caes el idiota, no te caes el idiota a hacer... En la relación mando yo, perra. Soy de los huevos en la mesa, perra. Maldita perra de mierda. Llegaré a mí y te cagaré a palo. Adiós. Idiota. No, no, te estoy llamando. Soy así de pelotudo, te lo juro por mi vieja que soy así de pelotudo. ¿Dónde está con este? ¿Dónde está de boca? Me van a volar la gorra, me van a volar la gorra. No, no, chau, listo. Te vuelo la gorra, te pego siete tiros en la pala y chau. No hago nada más. Estoy diciendo muchas... No sé nada más. ¿Es que sabe lo que dijo? El que estaba ahí, dice que el del auto blanco lo conoce, que lo apuntó con una micro-uzi, que es amigo de él, pero que no se acuerda el nombre, que se llama Bobby o Bobby, algo así. Que se la puso en Sandy, que conoce todo de él, se está el Bobby. ¿Pero quién lo apuntó? El Bobby. No estoy entendiendo... El dueño del auto ese blanco que tenemos, él dijo que lo conoce. Pero este está medio fantamismo, ¿vos decís qué le querés? Escuchame, escuchame. Dice que es un conocido. Créeme, por favor, que es un conocido. Volad la cabeza, volad, dame permiso, que lo mato, dame permiso. Pará, pará, todavía no, vamos a estar. Por favor. ¿Le llegan los mensajes? Estoy yendo la posta, en serio. A ver, le voy a leer los mensajes. A ver, saca el teléfono. Yo se los veo, ¿verdad? Mira, pero vos, ¿tacos no tienen nafta? Igual yo lo dejaría acá, este muchacho, gente. Y yo lo dejaría todo baleado, pero bueno. O sea, no sé, ustedes tuvieron más, si se merece algo, háganselo, pero yo lo dejaría acá. ¿Qué chat te leo, pinchita? A ver, léeme el primero. El primero es de pinchita, mi amor. Le pongo yo, hola, manito, estás en radio, y me ponen la radio 679.69. Y después me ponen, no te regales. ¿Qué es esa, pinchita, mi amor? ¿Quién es esa, tu novio? No, no, es un amigo. Es un amigo, pinchita, mi amor. Se llama pincha, Juan Manuel y Gineda García, así. Porque de puta madre le pones mi amor a un amigo, mi amor a un amigo. Con confianza y amor. Ok, sigue leyendo, ¿verdad? Confianza, te rebuta el pedazo, rey. Te da risa, maldito, gafo. Y me pone risa, maldito. Te voy a meter un tiro si te vuelves a reír. No, no, me da risa, no me da risa. Que sigas de aquí. Me pone, no te regales, porque... Estaba hablando con un chabón solo en una radio. Estaba hablando de un tema, del tema de que me vinieron a robar. Y yo le dije todo lo que me pasó. Me puso un regale. Y me puso, no sabemos si te andan a estas movidas, por las dudas. Y después yo me calenté con el chabón y le puse, Tengo patente y foto de su cara Este mujer es una joda que me roba y no la cuenta Se ha aprobado Tú sacas patentes, ahoga ¿Y también te gusta tomar fotos? ¿No sabía que en Paraguay hacía ropa? Sí Eso estaba viendo Dame el segundo mensaje El otro es de Búho Son puras ubicaciones Yo le pongo hoy a la tarde ¿De quién? ¿Qué tipo de ubicaciones son esas? ¿Y para qué tú veas a Búho? ¿Por qué te citas con Búho? Porque es un hermano de la casa, lo conozco hace un montón Ajá, por las ubicaciones ¿Tú no te sabes la puta ciudad? Y no, soy nuevo Es nuevo y te gusta ¿Cómo querés? ¿Cómo querés? ¿Nuevo? ¿Y te gusta estar tomando fotos? ¿Es verdad que me pone reto? Compaco, lo hago no hace joda Te piden abocar un lamo amarillo ¿Es esto de una gato a tu pero le pongo? ¿Eres tanto que te pasa? ¿Estás hablando de que me dejan hablar? ¿Estás hablando de que me niego a una secuestrarte? ¿Que si se mete contigo tú tienes su paga? ¿Que tienes su patente? ¿Y me vas a decir que eres fotógrafo? ¿Eres tonto? Pero lo saco de su patente porque es un chabón que no conozco ¡Ay! La concha de tu hermana La concha de tu hermana ¿Vas a seguir hinchando los huevos o no? Pero estoy diciendo la verdad, te lo juro ¡Date quieto, la puta que te voy a parir! ¿Entonces por qué me boludeas diciendo que eres fotógrafo? ¿Ah? ¿A qué patente le llamo foto? ¡Vá, se hagan la corta! ¡Omátenlo o déjenlo! ¡Ya estamos perdidos! ¡Dame permiso! ¡Dame permiso! ¡Dame permiso! ¡Dame permiso! ¡Dame permiso! ¡Dame permiso! ¡No, lo mataron de verdad! Pregunta, ¿alguno tiene nafta? ¿Nafta, gasolina? Yo tengo Comida para carro Eso, pásame No, no tengo, boludo Ok, resúmame ¿Qué hizo mal el muchacho? No, ok Hay que dedicarse a todas las profesiones que existen en el mundo Es plomero, es pintor Sí Ah, ok, ok Vamos a la casa nuestra a buscar chalecos, muchachos ¿Vieron ese carro que iba bajando? No ¿Cuál? Para, esperá acá todos Pasa luvia a todos que no sé dónde quedaron Espérame, espérame Que yo tengo que echar gasolina Y allá arriba no puedo echar Ok, vamos a la casa de arriba entonces Ok Soy yo, soy yo, soy yo Es que al pedo lo mataron, aguachín Pero yo no puedo decir nada porque no estuve en el rol Estuve hablando sin... No, no, pero muy confuso, viste Decía que conocía al dueño de este auto Que se llamaba Bobby Que la había apuntado a una micro-uci Pero que es un amigo O sea, eran los que habíamos bajado Lo conocía de la noche, el chaboncito Eran los que habíamos bajado Conocía al chabón de este auto Claro Ah, con razón No, no, chamulló todo, amigo O sea, yo los dejé a ustedes Colaborar ahí porque yo no escuché nada de la conversación Por eso decidí que Que hagan ustedes lo que les pinte No, bien, bien Las bandanas Izquierda, izquierda, izquierda Bandana, bandana, bandana ¿Se pasó? Oh, perdón Me pasé No, pero ahí tampoco Tomás, carajo ¿Se traigo uno? Vale, igual que vamos a hacer Vamos a seguir Y ya se está reduciendo un poquito El clima Si no, vamos a hacer una cosa Déjenla todo ahí Y vamos a Si quieren ir a probar la ropa Vamos Y Y yo ya después me voy a dormir Que mañana me tengo que levantar temprano Como quieran Me estaba diciendo la La china Que ¿Y ese auto? No Me estaba diciendo la china Que 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 ¿Y sabe que era Pyron? Si Lo vio Sin máscara Y En el Casino Y después se puso la Máscara Y esperó 100 metros Aquella Se mueva Y lo fue a buscar Con la misma ropa Y el mismo vehículo Y todo como que si la máscara fuera una máscara de invisibilidad pero lo que le dije yo a la Chini ella dijo más la palabra clave dijo Bull Terrier esa es re vieja, no me acuerdo ni a quién se la dijimos, que la palabra clave era me siento la happy obviamente le robó porque no sabía quién era ella así que nada era más que nada para decirles cómo hacemos para decirle que no le robe a la Chini porque si le decimos eso la estamos re vendiendo en un flash, quizás o no claro todavía tenía que hacer robar porque cómo le va a decir como a Sibili y como médica que se sienta en la pina más que nada por la por la Chini pero es que te reí claro, es verdad macho bueno entonces yo iría a probar ropa y me iría a dormir y sí, estar más chill tuvimos bastante activo hoy a la una de la tarde de mañana y salió 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 bastante smooth me gustó cómo salió hoy salió 100% bien hoy no nos separamos en ningún momento y ganamos todo ya no perdimos ni uno lo único fue la desesperación del final esa de antes de matar al otro y la gasolinera pero después estuvimos bien en que se no es que se apuran todo y hablan mucho al mismo tiempo y que se no, que vos decías una cosa él decía otra el otro decía otra entonces si la decís si sale mal sale mal pero o sea que quede firme que la decís y vamos porque si no es un quilombo que sí, que no, que sí que doblo, que voy que lo cruzo, que no que sí, que hay que voy, que tra cuando nos coordinamos bajamos a todos lo más importante para no hacer ese tipo de cosas es hacer lo que hicimos hoy estar juntos y a dejar que un auto vaya adelante que el auto más lento vaya adelante el otro atrae y después atrae todas las motos y eso sí o sí o sea en la que un auto no ve mal a los compas los espera en el punto donde está y nos juntamos al toque cuando estemos cerca porque si no nos vamos a separar y no quiero que nadie haga la suya y que nadie se vaya para un lado yo la agarro por acá y por acá a menos que no estemos seguros de ganarla porque en la que nos separamos perdimos así que hay que hacer eso porque hoy hicimos literalmente eso y ¿cuánta gente bajamos? nos salió toda 15 yo bajé creo que yo solo bajé como a 10 personas hoy no me la conté una banda no, no, es que yo bajé como a 3, 4 no sé yo bajé unos 2, ponele o sea, hoy bajamos muchísimo bastante bien organizados, boludo hoy bajamos muchísimo por eso pero ¿por qué? ¿por qué? por eso de estar juntos por la reorganización claro sí, sí y también no estar tan taladrando hay que estar calmados hay que estar calmados claro hay que estar chill, boludo porque justamente cuando pasó con los rojos estábamos todos calmados se pudrió pero estábamos todos calmaditos y salió todo bien che hay que guardar el arma que está acá, perdón y porque viene la tormenta el tema es que si la guardamos acá no sé cómo es el tema de las balas y guardala, guardala no, no importa cómo las balas claro, porque la mía que tengo y la que está ahí tiene 100, creo ok ¿y para qué la vas a guardar? no, porque hay una de más acá guardala en una camioneta que no tienes dámela a mí y yo la voy a guardar en una camioneta mía es que hay que ir o sea, hay que ir a un garage por eso por eso, vamos 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 ajá, quiénes ya, espera quiénes se van quiénes se quedan quiénes vuelven después de la tormenta pero escuchen si no si no era una tienda ahora y se fijan lo de la ropa van a tener que ponerla toda desde cero la ropa la ropa es más tarde o ya, qué pan no, no ahora viene la tormenta después de la tormenta se te va toda la ropa muchas gracias por ver mañana seguimos cagando a tiro a todos los puntos seguimos vos vas a borrar la pistola en una de las autos tuyos no, no tengo nada aquí rey cuídense muchachos vamos, garajue garajue, garajue vamos, güey vamos, garajue vamos dale, que se viene no, pero la puta que te parió sí sí hola Rensito edificación Martínez ¿vente? listo, listo, listo listo vamos, bel honor